Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un sentido de la aventura, aunque con cierta contención, tacto a la hora de tratar con extranjeros y, por supuesto, resistencia física. Otros requisitos prioritarios eran un alto nivel de actitudes lingüísticas y afinidad cultural, hasta el punto de que un hombre pudiese hacerse pasar por un oficial británico o un soldado soviético. Esto es Bellunartis Historia Militar, las historias habladas de Bellunartis, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial para conocer a los brandenburgueses, las fuerzas especiales del Tercer Reich. Bueno, o de canales, como ya veremos a lo largo de este programa, junto a Juan Alcocer San. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches Francisco y buenas noches a todos los oyentes. Juan, vamos a viajar en el tiempo contigo. Habíamos ya viajado a Crimea y a Ucrania para conocer la campaña de Barbarroja, esos primeros meses de esa invasión o intento de invasión alemana a la Unión Soviética. Habíamos viajado contigo para conocer tus novelas de Bermatia y puedes hablar un poco de ellas, de las dos, aunque también hablamos ya en el programa, pero podemos hablar de ellas porque el hilo que va a unir a este programa, ¿cuál es? El libro, pues, tenemos a los brandenburgueses, escrito por Lorenz Patterson y editado por la historia. No, 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 no. Ah, bueno. Pero refiero, el hilo, después hablaremos del libro que vamos a comentar un poco y usar de base, pero ¿por qué hablamos de los brandenburgueses? Es porque tu libro, tu novela, es un brandenburgues, el protagonista, bueno, es un Hervis Jäger, ¿no?, que se hace brandenburgues. Exactamente, es un personaje ficticio, pero bueno, basado en realidades, ya que es un cazador de montaña a tiroles, el cual empieza la guerra dentro de la primera división de Gebirge Jäger. Y enseguida, debido a las altas bajas, altas tasas de bajas que tienen las fuerzas especiales brandenburguesas, pues solicita y obtiene un traslado a estas fuerzas y a partir de ahí el resto de su carrera militar y sus andanzas en el frente del este se desarrollan en esta unidad de élite. Bien, pues vamos un poco a hablar de esa unidad de élite que puntualizamos, tratamos un poquitín cuando hicimos el programa de la campaña de Ucrania y Crimea, hablamos de algunas de sus misiones, un poco porque las realizaba el protagonista de tus novelas. Dejo aquí a la gente, os recomiendo que escuchen en e-box el programa La campaña de Ucrania y Crimea, de 1941, y después de escucharla, que se animen a leer tus libros, que son exactamente los títulos de los dos libros y un poco de qué van. Sí, pues bueno, la primera novela es Comienza la tragedia, está editada por la editorial HRM y abarca un poco lo que fueron la campaña en el área de operaciones del Grupo Ejercito Sur, en la zona de Crimea, de Ucrania, y luego la segunda novela, Vagabundos en Crimea, pues se desarrolla toda ella en la región de Crimea durante el otoño de 1941 y básicamente pues lo que narra Son durante la primera novela son hechos bastante más históricos porque se narra todo el avance de las tropas rápidas, de lo que es la Blitzkrieg, la Panzerwaffe, por las estepas ucranianas y hasta el final más o menos de lo que es la Operación Barbarroja. Pero luego la segunda ya entra un poco más en la parte de operaciones especiales, de lo que fue la sexta compañía del Regimiento Brandenburg, cuyo nombre concreto era Le Regiment Brandenburg Surbesondere Ferbendum, que es para operaciones especiales, número 800, y esta sexta compañía estuvo destinada en Crimea y fue de las pocas que una vez terminada Barbarroja, todavía tenía una cierta tasa de efectivo suficiente para seguir operando y que permaneció en Rusia. Pues tienes material para muchas novelas siguiendo con esa compañía. Sí, sí, sí. En este vamos a ir viendo un poco la historia de los brandenburgueses y hay una obra, la única que tenemos en español, que es los brandenburgueses de Hitler, las fuerzas de operaciones especiales del Tercer Reich, de Lawrence Patterson, que está publicado por Salamina Ediciones, y tuve la suerte, bueno, hablando con ellos un poco, de que íbamos a hacer este programa, nos tuvieron el detalle, ¿no?, a los oyentes de Bellum Artist, de ofrecerles un 5% de descuento si compran el libro a través de la página suya, edicionesplatea.com, y hay un enlace en la descripción del programa, del vídeo, y también en la descripción del podcast con el enlace, y es poner a la hora de comprar, aparecerá una vez que vas a la cesta y vas a comprar, meter código y es meter Bellum Artist y hay un 5% de descuento en la compra. Es decir, es un detalle que tienen con los seguidores del blog y espero que os guste el libro, porque es la única obra que hay sobre los brandenburgueses, no novela, por la tuya también, sino un ensayo en profundidad sobre ellos. Es el libro que estabas hablando tú de que era el recomendable, ¿no? Sí, sí, es que ahora mismo en lo que es la literatura hispanohablante, pues es el único que existe de referencia. Además, tenemos la suerte de que hay varios libros que tratan el tema de los brandenburgueses. El más antiguo fue el escrito por Helmut Speter, que él mismo fue brandenburgues, no tanto como miembro de operaciones especiales, sino como oficial en la división Brandenburg, que se creó una vez que dejaron de tener ese estatus de unidad especial y se convirtió en una división más de la Wehrmacht para combatir en campaña. Esta persona, este escritor, tiene el libro más importante. Lo que pasa es que este libro hay que encontrarlo en alemán, yo incluso he llegado a ver una versión en checo y tal, pero luego lo que es la traducción al inglés, el libro más de referencia, por lo menos el que tuve yo en su día, para aprender el tema de los brandenburgueses, fue el de Franz Kurovsky, que Kurovsky ha escrito mucho sobre las Fuerzas Armadas Alemanas en la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos la suerte de que hayan editado el de Lorenz Patterson, que aparte de ser un escritor más moderno, se ha currado bastante mejor el trabajo y, por ejemplo, muchas cosas que Kurovsky pasaba por encima. Patterson, en esta edición, que ha traducido al español, me parece que es Hugo Cañete, para Salamina, pues esta edición es fabulosa en ese sentido porque muchas lagunas que tenía Kurovsky aquí se desarrollan. Y bueno, otro libro también de referencia que citaría, para el que esté interesado el tema de los brandenburgueses, es la biografía de un brandenburgues, que fue Sepp de Jean Pietro, la cual está también, la misma editorial que publicó en inglés el libro de Patterson, publicó esta biografía de Sepp, que fue un brandenburgues nacido en el sur del Tirón, luego tenía, digamos, una nacionalidad italiana, pero a la vez era de germano parlante. Esta biografía también está en inglés y, bueno, no es de la misma editorial, está prologada por Patterson, también es un libro muy interesante para todo el que esté interesado y no le importa meterse en inglés, para ver las peripecias, lo que fue la vida de Jean Pietro durante la guerra. Pues vamos a comenzar, ¿no? Y vamos a comenzar un poco la historia vinculándolo con otro programa que tenemos, que animo a los oyentes a escuchar, es nuestra serie sobre el ADVER, o la ADVER, ¿no?, la defensa, que es esa fuerza o servicio de inteligencia militar, que en un momento álgido, ¿no?, cuando ya es el momento álgido de esta unidad, comanda el famoso Canaris, ¿no? Y ahí, en ese seno de esa unidad, es donde vamos a ir viendo que se van generando unas unidades de fines diversos, es decir, unas unidades especiales, incluso antes que a lo mejor los famosos comandos británicos, el famoso SAS, que es lo que nosotros asociamos casi a esas unidades de fuerzas especiales, es decir, vamos a retortaernos a mitad de la década de los años 30, ¿no?, para conocer el origen de estos hombres, de los vladenburgueses o las fuerzas especiales del tercer derecho. Exactamente. Concretamente, fue una de las secciones del ADVER, que tenía tres, un poco por rápidamente resumir, el ADVER número uno era encargado de espionaje, puro y duro, el ADVER 2 era el departamento de sabotaje y el ADVER 3 era el departamento de contraespionaje. El ADVER 2 estaba ahí un poco entre ambas aguas, porque el contraespionaje evidentemente se desarrollaba en la zona, digamos, interior, dentro del territorio del Tercer Reich, el espionaje era en la zona exterior, pero el sabotaje quedaba ahí un poco entre ambas aguas, evidentemente tenía que hacerse sabotaje fuera del Tercer Reich, pero todo eso se preparaba dentro del Tercer Reich y por fuerzas especiales. El tema es que cuando entró Canaris en el ADVER, así rápidamente, en el año 35, el ADVER tenía muy pocos efectivos y él enseguida empezó a aumentarlos. El almirante Canaris, bueno, era una persona que en un principio vio con buenos ojos la llegada de Adolf Hitler al poder en Alemania, tras la época del caos que se había producido en los años 20, sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial. Canaris, pensemos por ejemplo, que luchó en la Primera Guerra Mundial, era un veterano de la Marina y se encontró inmerso en la oleada que hubo revolucionaria del año 1918, la caída del Kaiser, un poco parecía que se iba a desmembrar Alemania, había movimientos federalistas, segregacionistas y la propia armada alemana, la Kriegsmarine, pues estaba, la armada imperial alemana, estaba prácticamente en fase de insolución, la base naval de Kiel, los marineros se alzaron en armas, pues como si hubieran alzado, por ejemplo, los marineros del crucero Aurora en Leningrado contra el Zar, o sea, era calcado la situación. De hecho, gran parte de la marinería fue hacia Berlín después, cuando se... Exacto, exacto. Eso lo contamos en un programa, en Bellum Artist Podcast, sobre las Freakorps y los movimientos que hay de luchas callejeras posteriores o a la vez que el misticio, que recomiendo a los oyentes que lo busquen y, bueno, pondréis un enlace. Es muy interesante ese momento, porque ese momento de caos es lo que lleva a mucha gente, a lo mejor, posteriormente, a unirse al nacionalsocialismo, aunque no fuesen, digamos, socialistas. Es decir, que esto es importante, es un elemento importante, porque Hitler en aquel momento tenía un ideario en algunos aspectos y, sobre todo, se vio muy bien cuando rompe con ese pensamiento, en la noche de los cuchillos largos, cuando rompe con los más socialistas del partido. Y eso encamina a que mucha gente, por ejemplo, de origen aristocrático, como a lo mejor estos militares, como Cannabis y muchos más, que viesen a Hitler como una posibilidad de orden y paz, aunque no tuviesen con ellos nada en común, porque iban en contra de su visión más socialista. Ellos defendían, a lo mejor, la nobleza, el origen aristocrático, una serie de componentes más conservadores, porque es que hay que diferenciar el elemento conservador con el elemento nacionalsocialista, que poco tienen que ver. Más bien, lo único que les unía era el enemigo común. Exactamente. Y aquí, Canaris, tenemos una actitud favorable. Tenemos dos fases. Una fase en la que Canaris es favorable al régimen. De hecho, ¿por qué? Porque el propio Canaris es anticomunista. En ese sentido, pues, desde el principio, pues, tuvo una actitud favorable. Y, de hecho, hay que mencionar un tema y es que el departamento 3 del Abwehr, de contraestimaje, prácticamente tenía unas funciones muy similares a las que ejercía el Siger Heidienst, que es la SB, el Departamento de Seguridad Interna del Reich, dirigido por Reinhard Heidrich, un nazi convencido, el cual, antes de afiliarse al partido nazi y convertirse en un dirigente, había sido alumno del propio Canaris en su fase de adistramiento como marinero. O sea, eran los dos que venían de la marina. Heidrich había salido un poco ignominiosamente de la manida y se había afiliado al partido nazi. Pero, al final, los dos se conocían y esto hizo que, en una primera fase, Canaris y Heidrich se entendieran bastante bien. Y, aunque cada uno era celoso de su propio ámbito de responsabilidad, de hecho, hubo una mayor coordinación durante todo este periodo entre lo que era el contraespionaje oficial del Estado llevado a cabo por Canaris y dentro de las Fuerzas Armadas y el contraespionaje del SB controlado por las SS de Heidrich. De hecho, en el programa que tenemos sobre el tema del Adver, comentamos un poco cómo esa relación personal ayudó a mitigar un poco la diferencia entre las dos unidades de inteligencia. Y, más o menos, llegaron a ese acuerdo que comentas muy bien, que es que el SB es más bien de lo que sucede en Alemania y el Adver de lo que sucede fuera de Alemania con vinculación militar. Y, en caso de empate, en caso de que, digamos, el tema afecta a los dos, tendría prioridad siempre el SB. Sí, exactamente. Y este tipo de trabajos funcionó bien al principio, hasta que, precisamente por este intercambio de información, Canaris empezó a mostrarse disconforme con el tipo de políticas que llevaba a cabo el SB. Y ya no hablamos un poco a nivel interior, hablamos al exterior. Por ejemplo, Canaris era totalmente desfavorable a que sus agentes intervinieran en hechos bastante luctuosos, como, por ejemplo, los que llevaron a las famosas purgas estalinistas en la Unión Soviética a mediados de los años 30. Parece ser que el SB estuvo introduciendo información falsa dentro del régimen soviético con la idea de que el propio régimen soviético se autoaniquilara, acabara con sus propios oficiales. La idea era buena. Era buena y funcionó. Funcionó porque supuso una auténtica criba de, bueno, purga, purga del estamento militar y eso lo había llevado a cabo el SB. Pero, por ejemplo, Canaris, aunque era anticomunista, era también militar. Claro, y era un caballero. Y esto le parecía completamente horrible y execrable. Y decía, mi gente nunca se va a involucrar. Nosotros tenemos agentes en el exterior para conseguir información. Información de valor militar y de interés para el Estado. Para el Tercer Reich, al que yo sirvo. Y al principio él era leal a Alemania, era leal al Tercer Reich. Pero, por ejemplo, a lo largo de la guerra hubo un momento en que a él se le planteó que tenía que llevar a cabo una misión para asesinar en concreto en el norte de África a un general francés, Maxime de Gant, que era de la Francia de Vichy, al cual Hitler parece ser que tenía un poco de animadversión contra él y dio la orden, que se la transmitieron a Canaris, de que el Albert asesinara a este Biden. Canaris se negó en redondo, consiguió salirse con la suya y consiguió que, bueno, que el Albert tuviera otra actitud. Poco a poco, conforme vaya avanzando la guerra, veremos cómo Canaris va a ir cambiando de mentalidad. Perdón, conforme vaya avanzando la guerra, no, incluso antes de la guerra. Canaris no quería que en Alemania entrara en guerra. Y desde el primer momento intentó él actuar para que toda la información o todo lo que estuviera en su mano, Alemania no declarara una guerra, por ejemplo, contra Rusia, contra la Unión Soviética, porque eso era contraproduciente y veía que podían perderla. Era bastante sensato en este sentido Canaris. El problema es que esto fue poco a poco ocurriendo en el Albert y conforme fue ocurriendo, lo que es el regimiento Brandenburg, primero fue compañía, luego batallón, luego regimiento, tuvo una gran importancia y lo iremos comentando a lo largo de este podcast. Uno de los elementos que influyó en la creación de esta unidad de saboteadores a gran escala, ya un entrenamiento de un agente para que haga un pequeño, yo qué sé, la vería en un tren o la vería en un aparato de radio, sino unidades ya un poco más especializadas que atacasen y pudiesen hacer un duro golpe en la retaguardia enemiga. Al principio, lo que yo leí y oí, Canaris no estaba muy a favor porque no era de su estilo, no era de su forma de ver el espionaje a la forma del caballero, pero con el tiempo, cuando empieza a ver que el nazismo era un peligro para Alemania, comienza a, digamos a una palabra que estoy muy diciendo ahora, a emponderar a estas unidades para hacerla como su ejército privado, es decir, como el ejército de Canaris, ese ejército del Albert, que no sería, digamos, un ejército nazi, sino un ejército, bueno, alemán, o por lo menos de su visión de Alemania que no coincidía con la de los nazis. Exacto. Vamos a ver, si quieres, ya entramos a lo que es el origen en sí de las fuerzas especiales grandes burguesas. Vamos a ver cómo la idea de un oficial, un oficial ya digamos maduro y un poco más, que debía estar más en la reserva que en otro lugar, es el que tiene esta idea con un objetivo operativo, es decir, aportar con la creación de fuerzas especiales un valor añadido para que las fuerzas alemanas tengan un instrumento más en su tarea de combatir, bien sea, sobre todo en el aspecto ofensivo. Este personaje fue Theodor von Hippel, había sido un combatiente de la Primera Guerra Mundial y había combatido concretamente en el escenario de África Oriental, lo que actualmente sería Tanzania. En esa zona los alemanes tenían colonias, bueno, Alemania tenía colonias, un imperio colonial muy reciente, cuando llega el año 1914, y este imperio enseguida se derrumbó. El imperio británico tenía muchas fuerzas en todo África y enseguida conquistaron, derrotaron a las pequeñas unidades alemanas. Solo hubo un lugar donde los alemanes siguieron resistiendo prácticamente hasta el final de la guerra, y de manera casi increíble fue en África Oriental Alemana, y por mediación de un oficial especialmente dotado para la guerra de guerrillas, que fue von Letow Vorbeck, el cual, con un ejército minúsculo, compuesto por oficiales y suboficiales alemanes voluntarios del ejército colonial, más luego miles de askaris que eran reclutas nativos de raza negra, consiguieron mantener en jaque a todas las tropas de ocupación del imperio británico, Sudáfrica, del imperio de hindúes, y durante tres años prácticamente, o más, estuvieron haciéndoles pasar canutas para conseguir derrotarles. Von Hippel al final fue capturado, como todos los que habían combatido con von Letow, y tardó bastante tiempo en volver a Alemania. Cuando volvió a Alemania, en el año 1937, se enroló de nuevo en el África, con esa idea en mente. Había leído mucho también a Los Siete Pilares de la Sabiduría, de Thomas E. Lawrence, de Lawrence de Arabia, famoso, que lo conoce todo el mundo por las películas. Bueno, pues, Lawrence escribió todas sus experiencias en la guerra de guerrillas contra el Imperio Otomano, y en base a sus experiencias propias, combatiendo junto a von Letow, y a lo que había leído de Lawrence, le ofreció al ejército alemán, tengo una idea, vamos a hacer una unidad especial encargada de llevar a cabo misiones de sabotaje en la retaguardia enemiga. Y para ello vamos a entrenar a unos individuos que tienen que tener unas características muy peculiares, sobre todo conocimiento previo, digamos una formación cultural suficiente para poder enmascararse detrás de las líneas enemigas y poder llevar a cabo golpes de mano que a nosotros nos interesen en puntos concretos donde el daño se maximice. Para ello, fíjate, pues, lo que empezaron enseguida con varios oficiales que estuvieron de acuerdo con esta idea, pues empezaron enseguida a planificar un poco cuál sería el papel. Enseguida pensaron que estas personas deberían ser, por ejemplo, alemanes que hubieran nacido y vivido en esos países en los que tuvieran que actuar. En el año 1937, donde más alemanes había fuera de lo que es el territorio del Tercer Reich, evidentemente aparte de Alemania, Austria o Suiza, por ejemplo, existían sobre todo en la zona de Checorlovaquia, la región de Sudetes, exacto, y luego en Polonia. En Polonia también, como todo el mundo recordará, cuando se hizo la creación del Estado Polaco fue a costa de robarles al imperio alemán bastantes territorios. Y esos territorios, aunque tenían mayoría de población polaca, pero sí que había una minoría también alemana, en algunos casos mayoría, depende de las zonas, por ejemplo, la región de Danzig era más alemana que otra cosa, pues en todos esos sitios había alemanes que estaban viviendo bajo un gobierno polaco como una minoría dentro de un país y esas personas, por ejemplo, eran las personas ideales para enrolarse en estas unidades y hacerse pasar por polacos, por ejemplo, soldados polacos, fibres polacos, y poder llevar a cabo este tipo de actuaciones. Esta idea, claro, implicaba que todas estas personas tuvieran una formación específica en el tipo de misiones que iban a desempeñar y, aparte, debían tener conocimientos de idiomas en los lugares en los que fueran a desempeñar su tarea. Tenían que tener conocimientos, por ejemplo, de la cultura de ese país. Era un perfil muy concreto que debía buscarse con tiempo y había que empezar a hacerlo ya. Esto, Canaris, evidentemente, como tú lo has dicho, al principio no le interesó. Él tenía otro tipo de guerrilla en mente. Él pensaba, por ejemplo, que este tipo de actuaciones era una actuación, un tipo de guerra psicológica con un componente más subversivo y un poco parecía más los partisanos soviéticos que un poco el tipo de guerra que él preconizaba. Claro, a lo mejor incluso era fomentar revueltas de minorías, por ejemplo, étnicas en Ucrania. Bueno, en ese caso de la mayoría ucraniana frente a los ucranianos. O, por ejemplo, de los alemanes raciales en Polonia, en los sudetes, ¿no? Exacto. Y vamos a tener aquí alemanes venidos de todo el mundo que se van a enrolar en el crecimiento de Brandenburg. Y, concretamente, por ejemplo, te voy a poner un caso llamativo. Todo el mundo sabrá, por ejemplo, por la famosa película Tobruk, que los ingleses tenían una unidad especial de judíos, que eran judíos de religión hebrea, digamos, bueno, religión judía, nacidos en Palestina, habitantes de Palestina, que se enrolaron en las Fuerzas Armadas inglesas para luchar contra los alemanes. Pero, por ejemplo, también en Palestina existían colonias alemanas, cristianas, descendientes de antiguos alemanes que habían ido allí a vivir a Tierra Santa en la época del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano cae, esa zona cae en manos de los británicos y los alemanes que viven allí se sienten un poco, pues, desplazados. ¿Los templarios eran? ¿Los templarios o algo así se llamaban? Eran, no, eran en la zona de Haifa, había colonias alemanas que tenían, estaban viviendo allí desde hacía... Me suena a mí que un grupo de estos alemanes de esas zonas se autodenimaban los templarios, pero no estoy yo... A lo mejor me dio. Puede ser, puede ser, pero vamos, que ellos eran cristianos y muchos de ellos, por ejemplo, cuando llegó Adolf Hitler al poder, se veían allí en Palestina un poco desplazados por la autoridad colonial británica y se vieron, por ejemplo, muchos jóvenes alemanes de aquella zona se sintieron muy identificados con el movimiento nazi y muchos de ellos viajaron a Alemania y se enrolaron en el regimiento Brandenburg. Y vamos a tener alemanes que vienen de África, colonos de la zona de Sudáfrica, de Namibia, las antiguas colonias alemanas, hijos de antiguos alemanes. Vamos a tener alemanes que vienen, por ejemplo, hay un alemán que viene de Australia que ha nacido en Melbourne y que se traslada a Alemania y se enrola y, claro, es el perfil ideal, por ejemplo, para aparecer en la retaguardia de las tropas australianas en la zona de Grecia cuando desembarcaron en 1941. Ideal, hecho a medida. Ideal. Claro, una persona que ha vivido en Australia, que sabe hablar inglés perfectamente, igual que el alemán, y que está en nuestras fuerzas armadas. Pues eran el tipo de reclutas que tenía von Hippel en mente. Al final, como tú me hubieras dicho, y retomo el tema, cuando Canaris piensa que hay que hacer todo lo posible para que Adolf Hitler deje el poder y ve en la idea de Hippel no tanto una idea operativa para mejorar al ejército alemán como una idea para crear él una unidad que va a estar bajo sus órdenes, porque va a depender del Adler, y va a ser un ejército que van a estar en reserva, dispuestos para intervenir en operaciones especiales, cuando se les requiera, pero mientras tanto están en reserva, mientras tanto están cerca de Berlín, porque veremos que su sede se trasladará prácticamente desde el comienzo a la ciudad de Brandenburg del Havel, que está muy cerca de Berlín, y es una potencial arma para emplear en un potencial o un probable golpe de Estado. Y esta es la idea que a Canaris hace que fomente todo lo que puede y se entusiasme con el proyecto, que él mismo en principio había rechazado. Sí, digamos que más que luchar contra el enemigo extranjero, era contra el enemigo interno. Exacto, esa era la intención de Canaris. Y de hecho, desde el primer momento, cuando empieza a expandirse el regimiento Brandenburg, tendríamos que muchos oficiales empiezan discretamente a ser desplazados por su filiación ideológica con el nazismo y a ser sustituidos por otros oficiales que, por el contrario, tienen más bien la misma idea que Canaris. Va a ser el caso, por ejemplo, de uno de ellos, que tenemos por ahí una foto, de Herzner. Me parece que... Sí, Hans Herzner, sí. Hans Herzner, por ejemplo. Y otro que se llama Heinz también. Y estos serían los más... Digamos un poco la... ¿La parte que Canaris empieza a fomentar, el tipo de oficial que Canaris empieza a fomentar en estas unidades especiales? Pues tenemos ya una idea, ¿no? Un fundamento, ¿no? Que son unidades de combate, no en sí de espías, que van a funcionar detrás de las líneas enemigas porque dominan el idioma, dominan, digamos, la cultura, se pueden hacer pasar perfectamente por un nativo. De hecho, incluso, en el comienzo del programa hablamos de algunos requisitos que era respetar la cultura, ¿no? Es decir, por ejemplo, me imagino, si estás en Papua, Nueva Guinea, pues tienes que comer lo que coman ellos, eso respeta la cultura, ¿no? Exactamente, sí. Efectivamente, eso sería el elemento. Y algo que vamos a ir viendo, estamos hablando de una unidad militar, ¿no? Una unidad del Adver que pertenece a la PEDMA, por tanto, pertenece al ejército, tiene que estar uniformada. Es algo que veremos, que vamos a ir viendo cómo se va estableciendo el uniforme, pero algo que tiene característico esta unidad que hace rozar con el espionaje, ¿no? Que ya se rompe ese vínculo que tiene directo con un ejército uniformado es la posibilidad de disfrazarse, la posibilidad de aparentarse de otro bando. Más adelante hablaremos cómo lo hacían, ¿no? Pero es interesante ese elemento que le diferencia, ¿no? O le puede meter más en el mundo del espionaje e incluso en la ejecución sin juicio por no llevar uniforme y lo diferencia un poco de las unidades de fuerzas especiales tipo los comandos o los SAS que van siempre uniformados, ¿no? Exacto, sí. De hecho, la teoría, en teoría sobre el papel, Von Hippel presentó un proyecto de un doble camuflaje. Dice los brandenburgueses van a actuar camuflados pero va a haber dos tipos de camuflaje y en los dos tipos por debajo del camuflaje va a ir siempre el uniforme alemán de la Bermuda. Sí, era como tiene dos nombres en alemán que a ver si los encuentro. Sí, el Haltarnum eso la mitad Haltarnum y ese es medio camuflaje, digamos y Faltarnum que es el camuflaje completo. El Haltarnum básicamente pones un abrigo del brandenburg o un casco y debajo el uniforme alemán y en el otro es el uniforme completo enemigo y debajo el alemán. Exacto, esa es la diferencia. Y vamos a ver ahora en algunas misiones que comentaremos cómo utilizaron unos y otros. Yo estoy viendo este programa en el formato YouTube, ¿no? Voy a poner imágenes que van a ir acorde a lo que vamos hablando pero en algunos momentos pondré galería de imágenes porque a lo mejor ya no tenemos imágenes vinculadas directamente pero que van a mostrar un poco cómo es estos brandenburgueses, ¿vale? Digo por si acaso alguien ve una imagen que no coincide exactamente con lo que estamos hablando, ¿vale? Que trataré que siempre sea así. Pues vamos a empezar con este pequeño primero digamos este Advert 2 funcionaba con pequeños destacamentos, ¿no? Pelotones, compañía, ¿no? Sí, eran pequeñas unidades Poco a poco iremos viendo cómo van creciendo en nivel Pasamos de la primera Si quieres empezamos cronológicamente Sí, empezamos vamos al año 35 ¿no? Creo que es el Vamos al año 79, ¿no? Vamos al 39 Sí, sí, sí Al año 39 Vamos a empezar justo antes de el 15 de agosto de la guerra La Bowler Company ZV ZPV BV, exacto Lo dices en alemán mejor que yo, seguro Sí Bueno, no, eso sí como lo has dicho tú Es exactamente así Es una compañía de entrenamiento y construcción para propósitos especiales Esto era un nombre entrenamiento y construcción no tenía nada que ver con lo que iban a hacer Era un nombre de camuflaje Ya era el primer camuflaje Nos vamos a camuflar dentro del propio ejército alemán para que nadie sepa lo que estamos haciendo y lo que tenemos en mente Esta unidad compañía era muy muy reducida eran muy pocos miembros y aquí tenemos básicamente la mayoría eran alemanes de la región de los sudetes como ya hemos dicho y de Polonia pero sobre todo de la zona de los sudetes que ya había sido incorporada a Alemania con anterior al año 1939 Esta compañía inicial tenía como misión participar en la campaña polaca de una manera un poco de prueba y para ello se situó en la zona de Eslovaquia Entraron a Eslovaquia camuflados con identidad eslovaca ya empezaron ahí engañando un poco a los propios servicios de espionaje que pudiera tener Polonia o Inglaterra en esa zona y se situaron en la zona cercana a Bratislava la capital de Eslovaquia desde donde tenían pensado actuar en dirección a Cracovia o Katowice que es la zona sur de lo que es el estado polaco actual además enseguida lo que es la Bauer Company se fusionó con otra organización la llamada organización Ebinghaus que era una organización formada por también alemanes de la zona de los Sudetes y de Silesia que era una región que durante en la periodo de entreguerras estuvo a punto de transferirse a Polonia de hecho parte de ella se transfirió a Polonia y en esa época de transición en que una zona donde vivían polacos alemanes hubo como tú decías en la época de los Freikorps hubo luchas callejeras hubo combates entre milicias paramilitares polacas y milicias paramilitares alemanas pues bien estos herederos un poco de estas milicias era la organización Ebinghaus esta organización lo que se hizo fue desde antes las semanas antes de la invasión que era a principios de septiembre del inicio de la segunda guerra mundial se infiltraron en la región sur de Polonia y tenían la intención de tomar un puente perdón un puente un túnel ferroviario una estación de tren y un túnel ferroviario que atravesaba los cárpatos y era esencial para mantener las comunicaciones de las fuerzas de invasión de hecho tenemos un programa un programa no perdona un artículo en el blog sobre esta misión que se llama desfil es verdad la segunda guerra mundial empezó el 26 de agosto es decir exacto es un programa un artículo perdonar que recomiendo leer a todos para ampliar un poco el tema de desfiladero Jablunca porque es muy interesante todos los libros hablan que empieza el 1 de septiembre la segunda guerra mundial y el 25 de agosto ya hubo combates ya estuvieron estos hombres de la Brasdenburgo actuando ahí con otro nombre porque todavía no estaba con ese nombre configurado y lo contamos en Belungar te digo para que el que quiera más ahora explicas un poco la misión y vamos a a profundidad no la voy a comentar mucho entraron en ropas de gil y se situaron al otro lado de la frontera con la intención de tomar el túnel esto no lo consiguieron fue una operación bastante complicada y estaba al mando Herzner el que he comentado antes Herzner y tenía cuando empezaron la actuación pues bueno no era exactamente los grandes burgueses que decimos que debajo llevaban un uniforme alemán lo que se pusieron fue brazaletes con nervástica y para identificarse pero al final fue una masacre porque la organización de Grijals eran unas 600 personas que traspasaron la frontera no solo para el puente el túnel de Yabrunca sino para algunas otras misiones por ejemplo Graber que es un Bradenburgués que ya veremos más adelante en la estación de una estación en Katowice también tenían que tomar esa estación porque tenía una serie de complejos logísticos que permitirían luego enviar suministros municiones a la fuerza de invasión y en este caso sí lo consiguieron aquí estaban los grandes burgueses de la Bauler Company pero la organización de Grijals no tuvo tanto éxito y de los 600 que participaron prácticamente un tercio resultaron bajas o sea que fue bastante poco efectivo y bueno esto fue la punta del iceberg al principio cuando ya cayó Polonia fue muy rápido como todos sabemos una cosa Juan en el tema de esta invasión de Polonia también hubo un incidente que es el famoso incidente de Glewicz en el que algunos libros vinculan a los radenburgueses pero bueno yo creo que fue más bien tema del SD en este caso sí puede ser el de la radio el ataque digamos esa operación fantasma de ataque es decir que cogieron unos presos escribió un artículo pero yo creo que era del SD déjame repasarlo porque lo escribí hace mucho tiempo sí eran del SD sí era una operación de Hitler Afreg Helmuth Naukjuck que es muy interesante porque también es una operación similar a las que hacían los bradenburgueses pero en este caso lo hizo sus competidores el SD y fue digamos buscar un casus belli para el comienzo de la segunda guerra mundial se sacó unos presos de la cárcel se les disfrazó de polacos y simularon un ataque en la estación de radio de Glewicz actual Glewicz y bueno fue digamos la excusa que después llevarían los alemanes al comienzo de la segunda guerra mundial fue una operación de espionaje ¿no? de esta guerra oculta pero realizada no por nuestros protagonistas de los bradenburgueses sino por sus homólogos del SD sí en realidad los bradenburgueses tuvieron una participación simbólica en la campaña de Polonia era un poco un test más que otra cosa y de hecho como bueno inmediatamente no se amplió las dimensiones de la compañía se transformó en el año en el 25 de octubre de 1939 cambió de denominación y fue cuando surgió el numeral 800 que era el que iba a identificar a partir de ahora en la guerra pero siguió siendo una compañía bueno y es cuando ya se traslada a Brandenburg de Havel y es cuando ya recibe el apelativo el apodo de de brandenburgueses a partir de entonces a partir de ese traslado de sus instalaciones a esa localidad que hemos mencionado antes ya en el 15 de diciembre sí sí no sobre el tema de los brandenburgueses un elemento que diferenciará que en este momento creo que no lo tendrá es el famoso tira de la manga con la abreviatura Brandenburgo que esa es digamos la forma de diferenciarlo cuando lo vemos en una fotografía en este momento yo creo que no lo tendrá pues eso se suele dar cuando tiene cierto empaque la unidad sí la cinta de bocamanga de Brandenburg que es muy conocida eso no se pone en vigor prácticamente hasta que los brandenburgueses dejan de ser cuerpo de operaciones especiales exactamente porque las cintas de bocamanga un poco recordar a los oyentes que se les otorgaban a unidades peculiares dentro de la Wehrmacht o de las SS pues está por ejemplo la división Grossdeutschland que era también de élite y tiene su cinta de bocamanga pero ya ha avanzado la guerra o bueno por ejemplo en las SS pues tienen todas la ley standart de SS tenía sus cintas si no recuerdo mal en las de las SS suele estar la manga izquierda y en esto suele aparecer la derecha y algo que Juan les hacía ya yo creo que es el elemento diferenciador que nos da una pista es el símbolo de Jägger de cazador que tenían en la manga derecha que sería cuando sí el símbolo del Jägger se introdujo también más adelante al principio no había una uniformidad no había una distinción dentro de lo que es los grandes burgueses no se distinguían del resto de los soldados alemanes esto fue digamos más avanzado porque básicamente es cuando empieza a coger fama y yo creo que también Juan cuando la unidad deja de hacer operaciones ya encubiertas porque ya exacto sí sí exacto porque es que claro ahí tenemos tenemos una fase de tránsito durante la es en el año 44 cuando pasan a a depender lo que es el AVER lo absorbe prácticamente las SS y entre la Gestapo el SD tal se lo engullen y entonces se da la opción de los a los grandes burgueses de pasar a a a las SS a las famosas Jack Fervende que eran algo así como partidas de caza de las SS de la de Otto Skorzeny es el famoso líder de las Jack Fervende para seguir haciendo lo que venían haciendo operaciones especiales y el que no quiera pasar a las SS pues se destina a la división Brandenburg que va a luchar en el frente de batalla en la línea del frente como cualquier otra división y es entonces cuando empiezan a introducirse emblemas la división incluso llegase a un cuerpo de ejército pero esto ya es otra historia que se sale un poco de lo que es las operaciones especiales justo ya que estamos en la simbología y aprovechamos ahora para no después interrumpir hay varios símbolos sobre ellos está el Jägger este el cazador la cinta que acabamos de hablar con el nombre de Brandenburg y después tenemos uno que es el cuchillo un cuchillo con una especie de S sí ese es un un primer símbolo que se le otorga cuando es regimiento pero luego está cuando se convierte en división lo que es la el nombre concreto era división especial Brandenburg ahí se le otorga un símbolo divisionario que es el casco bueno el casco alemán en blanco y pintado blanco y luego dentro del casco inserto o inscrito un águila roja como por ejemplo la que viene en la portada del libro de los Brandenburg esta es el águila roja va inscrita dentro de un casco blanco y eso es el símbolo divisionario que como todas las divisiones alemanas pues lo llevan por ejemplo en sus vehículos básicamente en los vehículos donde se suele ver de hecho es el símbolo por excedencia es decir sí pero claro ya es cuando en el fondo deja de ser ya una unidad casi de fuerzas especiales y se convierte ya al poco en una unidad de batalla bueno cuando le dan el casco cuando le dan el casco es justo cuando es división esto estamos hablando el 1 de abril de 1943 justo cuando se convierte en división regular es el 11 de septiembre del 44 o sea que durante un año un año y algo está todavía el símbolo siendo división especial pues ya tenemos ahí toda la simbología y es interesante en fotos cuando veamos estos símbolos podemos hacernos la idea de que estamos ante un bradenburgués o una operación encubierta es decir hay fotos que se ve a lo mejor soldados soviéticos y al fondo vemos un vehículo que tenga uno de estos símbolos sabemos que es una operación encubierta de los bradenburguéses es muy importante la simbología en este caso pues empezamos con este primer interrumpimos para hablar un poco de la simbología porque es interesante y ahora empezamos ya con la primera unidad vimos la que estuvo en Polonia que fue más bien un poco exitosa su participación para saber más os invito a leer el artículo en Verun Artis y ahora ya empezamos a ver cómo vamos incrementando el potencial de esta unidad para lo que se avecina se avecina Noruega se avecina la campaña de Francia Bélgica la invasión de Holanda y ahí empezamos un poco a meternos ya en harina exacto ya ha entrado la guerra y volviendo un poco a la mentalidad de Canaris pues Canaris ya dice esta guerra esto se nos ha ido a las manos hay que potenciar las tropas que quiero yo tener bajo mi control y entonces es cuando se aprueba la ampliación al batallón Bauer Batallón en vez de Bauer Company el 15 de diciembre de 1935 y ya empezamos el año 1940 con una expansión a tres compañías que en 1940 en enero se amplía a una cuarta esta 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 plantilla inicial tenía mandos las compañías estaban mandadas normalmente suelen ser capitanes aquí en algunos casos había tenientes porque la expansión fue tan rápida y lo vamos a ir viendo como hay tenientes que mandan compañías y debido a la alta tasa de bajas que tienen los grandes burgueses por estar siempre en primera línea pues hay momentos en que a lo mejor hay un sargento mandando la compañía hay momentos en que el batallón lo manda un capitán en vez de un comandante etcétera o a lo mejor el regimiento lo manda un capitán un mayor y debido siempre a los grandes problemas que tienen para ir reponiendo efectivos y a la alta tasa de bajas que comento ya cuando en el año 1940 tenemos el batallón formado aquí comienza comienza la instrucción a fondo y se decide con cuál va a ser la misión de los grandes burgueses ya se va perfilando y por ejemplo se empiezan a ampliar los conocimientos y la instrucción ya hemos comentado un poco del tema de los estudios de idiomas pero ahora que ya se tiene claro que lo que se va a hacer es enviar a los grandes burgueses por delante del resto de las tropas en misiones de sabotaje de objetivos o de toma de objetivos para asegurar puntos estratégicos antes de que lleguen las tropas y esos puntos puedan ser por ejemplo puentes centro de comunicaciones centro logísticos fábricas antes de que pueda haber una voladura por parte del enemigo pues que lleguen los grandes burgueses se hagan con el control eviten la voladura y ese objetivo estratégico pueda ser tomado por las tropas regulares que llegan a tiempo digamos como el séptimo de caballería para rescatar a los grandes burgueses que están rodeados de enemigos tratando de impedir que ellos impidan la voladura de los gestos sin ánimo hacer spoiler no voy a hablar de los grandes burgos sino de las copias baratas que alguien se me va a lanzar al cuello pero una de las primeras recuerdos que tengo yo del cine es el cine bélico que antes echaban en la tele en la 1 a las 4 de la tarde que ahora sería el infantil y no se echaría pero bueno la batalla de las Ardenas cuando aparecen esos soldados vestidos de policías militares que eran hombres de Scorsese que serían lo que vendría después que ya lo comentaste muy bien los herederos la copia SS de la idea de Canaris ahí se ve claramente esa idea esa idea de soltar gente disfrazada de policía de tráfico de la policía militar para que desorienten a los refuerzos estadounidenses que tomen un puente rápidamente es decir esa idea que en el cine la vimos con la película de la batalla de las Ardenas que es la mítica es lo que los bradenburgueses hicieron en la campaña de 1940 es decir su misión que veremos alguno de ellos sería esas tomas de puntos estratégicos un puente que cruce un río que si es demolido paralizaría el avance durante mucho tiempo por lo tanto si se puede tomar antes incluso de que comience la batalla mejor es decir que mejor forma de mandar soldados tuyos disfrazados de policías militares o policías de tráfico es decir es lo mejor sí exacto y al final ahí vamos a tener que claro con este tipo de misiones pues ya aparte de estas actitudes que decíamos personales pues hay que ampliar los conocimientos y el bagaje de esta gente sobre todo lo que se hace es llevar a la escuela de adiestramiento de las operaciones especiales de Brandenburg de Havel a por ejemplo oficiales de ingenieros para que enseñen a cómo manipular explosivos también se envían por ejemplo a oficiales especialistas en transmisiones para manipular equipos de radio y poder efectuar comunicaciones o cortar las comunicaciones enseñarles oye mira pues no sólo manejar la radio sino cómo anularla o por ejemplo cortar cables telegráficos aparte bueno pues también en el momento en que se les envía a intervenir en territorio enemigo pues y se tienen que disfrazar como soldados enemigos pues tienen que conocer cuáles son las armas del enemigo saber manejar esas armas adiestramiento en cómo funcionan por ejemplo si me tengo que meter con los británicos ten en cuenta que el volante está a la izquierda en vez de a la derecha cosas de estas cómo funciona un motor de un de otro un motor distinto al motor alemán etcétera y claro la carga de entrenamiento poner quitar cargas explosivas todo esto tuvieron que aprenderlo en un tiempo récord porque tenemos que a principios ya en el mes de abril o así es cuando empieza ya otra vez la guerra se reactiva la guerra tras la derrota de Polonia y vamos a primero a lo que es la campaña de la operación me parece que era la toma de Dinamarca y Noruega y en este en esta fase tenemos una también una implicación de los grandes burgueses reducida porque en realidad no había planificación previa para su intervención por ejemplo en Dinamarca solo intervinieron cuatro bandenburgueses un sargento y tres soldados que se encargaron de el día antes de entrar en Dinamarca las tropas alemanas acceder a una estación de tren tomarla y tuvieron éxito porque no estaba guarnecida así que consiguieron aguantar hasta que llegaron rápidamente las vanguardias y la estación de tren se tomó la logística se mantuvo el objetivo cumplido en Noruega pues pasó no pudieron ir antes de tiempo porque evidentemente en Noruega había que cruzar el mar del norte en este caso lo que los grandes burgueses intervinieron a posteriori hay concretamente dos unidades fundamentalmente que intervinieron en esta en esta fase que serían una compañía mandada por el teniente Fritz Vénez que era una compañía de cazadores de montaña digamos brandenburgueses muchos de ellos eran tiroleses de la zona de Tirol por ejemplo ahí estaba Jean Pietro y era una sección perdón he dicho compañía una sección de montaña especial que fue desembarcada en Noruega y que al mando de Vénez combatió junto con otras unidades de cazadores de montaña contra los ingleses que habían desembarcado para digamos contrarrestar la invasión en la zona norte no sé si escuchaste sobre la campaña de Noruega en el que contamos un poquitín todo este fenómeno de Noruega que es muy complejo porque supuestamente los alemanes atacaron Noruega para defenderles del ataque posible británico los británicos entraron al principio sin permiso de Noruega después con permiso es muy interesante recomiendo escuchar la campaña de Noruega la tenemos en vídeo y en formato youtube por tanto digo para si alguien se lía de esto de que desembarcaron los británicos es que desembarcaron después efectivamente si me parece que también tenéis un podcast ahí de Noruega si el tema de Noruega fue ya te digo muy reducido pero tuvieron éxito en la sección perdón de Vénez tuvo bastante éxito iban con sus ropas alemanas normales y combatieron contra los escoceses en este caso los escoceses debían mantener una posición mientras seguían desembarcando tropas y tenían artillería tenían todos los medios pero los brandenburgueses unidos con unidos a una serie de tropas de montaña ellos estaban entregados como cazadores pero aparte había otras tropas de montaña a las que se adhirieron o se añadieron a esa expedición rodearon a los escoceses por las montañas y desplazándose más rápido por las montañas de los que los escoceses eran capaces de desplazarse por los caminos y los valles consiguieron ir flanqueándolos una y otra vez hasta que los echaron al mar de hecho mientras los ingleses estaban reembarcando en los fiordos por detrás venían los hombres de Vénez montados en bicicletas ojo y disparando 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 hasta que los echaron y se montaron los transbordadores y se largaron o sea que fue bastante una actuación muy agresiva y bueno era un poco el tipo de guerra para el que estaban entrenados y para el que se empleaban los franqueburgueses de hecho cuando hablamos rápidas una cosa cuando hablamos del tipo de guerra para el que estaban entrenados los franqueburgueses aquí podemos hablar de que les entrenaban para todo porque les entrenaban para ataques desde submarinos les entrenaban para ataques desde el mar es decir con zodia con sistemas de canoa les entrenaban para ataques por tierra como es lógico pero también en montaña y más adelante o ya en este momento también en paracaídas si los paracaidistas empezaron un poquito más tarde empezó primero con una pequeña sección pero si que efectivamente se vio que los franqueburgueses necesitaban entrenamiento paracaidista porque iban a actuar en la retaguardia enemiga así que fue uno de los primeros añadidos digamos al batallón y fue una unidad especial que la vamos a ver actuar en varias ocasiones y siempre con bastante éxito Pues empezamos Dinamarca Noruega Noruega ya hemos visto un poco lo que hizo la unidad de Vénez y luego hubo otra unidad también que participó en Noruega una Nord Sub que era del tamaño de una compañía al mando del teniente Sul y bueno también participó en este caso con en una llamada Operación Carolus que se vistieron con ropas de paisano y tenían que asegurar puentes marcar campos minados que hubiera puesto el enemigo un poco era una unidad más bien de reconocimiento y no era tanto su misión empeñarse contra el enemigo como ir dando información no siempre el tema es luchar también hay que hay que ser los ojos de las fuerzas que vienen por detrás no eso eso digamos el papel de una unidad de este tipo cuando hablamos de fuerzas especiales una de las misiones que tienen es la exploración es decir Estados Unidos por ejemplo los Rangers los Seals tienen función los Rangers a día de hoy son una unidad tan grande que ya casi no entra dentro de lo que se llama fuerzas especiales pero sí que una misión que tienen es la exploración es decir una misión de toda fuerza especial es obtener información detrás de las líneas enemigas por lo tanto perfectamente sería una misión de los Brandenburgueses esta que estás comentando exacto y bueno aquí después de esta participación casi testimonial en la operación de Escandinavia en las operaciones de Escandinavia inmediatamente esas fuerzas volvieron a Alemania cumplieron su misión esas fuerzas nunca se quedaban eran los primeros en salir de los escenarios de batalla como es normal y se les ponía o a descansar porque solían tener bastantes bajas o directamente a recomponerse y a seguir adiestrándose en este caso en el mes de mes siguiente tenemos ya enseguida la invasión de Francia y también antes de entrar en Francia pues sabemos que hubo una segunda violación de neutralidad en este caso de Holanda y de Bélgica para la operación el plan amarillo creo que es y entonces es cuando tenemos a los brandenburgueses situados sobre todo en la zona de Holanda y de Bélgica ¿por qué? porque ahí era donde se iba a llevar a cabo la acción relámpago contra Francia no se invistió si lo acuerdan los oyentes el famoso rodeo por Bélgica y para digamos para dejar atrás la línea Maginot que eran las posiciones estáticas tan temidas de los franceses entonces lo que tenemos primero en el momento de la invasión de Holanda tenemos sobre todo ahí metidos a todos los tropas brandenburgueses la mayor parte del batallón está allí situado y la misión es tomar puentes porque Holanda está llena de canales ríos y lo que necesita el ejército alemán es avanzar lo más deprisa posible y por tanto el objetivo estrella era en los puentes también tuvieron bastante papel bastante importancia en este tipo de misión los parqueidistas son bastante famosos menos los brandenburgueses de hecho en Holanda no tuvieron tanto éxito porque se les enmarcó en el marco de la operación Morgenroth que es algo así como Amanecer Rojo tenían que el primer día de la batalla atacar en pequeños grupos como tú has dicho no eran nunca más de una docena de soldados tenían que avanzar antes de que se hubiera disparado un solo cañón y tomar puentes estratégicos para que las fuerzas rápidas pudieran llegar la mayor parte de estas operaciones y estos puentes bueno implicaban ya te digo efectivos mínimos y hubo un porcentaje de éxito relativo en algunos casos se consiguió tomar los puentes en otros no un 50% con muchas bajas por supuesto cuando el peor caso era cuando no se conseguía tomar el puente el puente estaba preparado para su demolición por las fuerzas holandesas y le pillaban los brandenburgueses a lo mejor en el propio puente pues es que saltaban por los aires con el puente era una operación muy arriesgada y les causó muchas bajas la operación que vamos a un poco a poner como paradigma de éxito en este caso y que le valió al director al que al jefe de la operación le valió la concesión de la cruz de caballero al mayor al teniente Wilhelm Walter fue la toma del puente de Genel este es es un puente que tenía 150 metros de longitud y luego estaba rodeado por un sistema defensivo con búnkeres guardias todo preparado para la voladura o sea era el objetivo difícil por antonomasia al que se tenían que enfrentar los brandenburgueses y se encargó a nueve hombres de los cuales el sistema de camuflaje fue el siguiente tres de esos hombres eran holandeses de origen holandés y se les vistió como policías o un tipo de policía holandés y a los otros seis eran alemanes y se les puso el que ya hemos hablado el haltarnum que era el uniforme de man por debajo y por encima un abrigo y un abrigo holandés y un casco holandés por ejemplo y debajo del abrigo llevaban en unos compartimentos perfectamente diseñados por sastres y tal sus armas granadas todo lo que pudieran necesitar para desactivar los explosivos etcétera y eso iba oculto debajo del abrigo de hecho hay una foto del puente con un hombre con el abrigo pues en este caso el desarrollo de la operación fue al amanecer se acercaron al puente todo estaba tranquilo los holandeses estaban en guardia pero era todavía prácticamente de noche no había mucha visibilidad y de repente los guardias holandeses del extremo del puente que está en la zona alemana se encuentran con que avanzan hacia ello los nueve hombres seis de ellos con el brazo en alto que son los perdón los alemanes iban vestidos de alemanes me he equivocado iban vestidos alemanes con casco alemán y se hicieron pasar por prisioneros sí sí porque digamos el abrigo que se ve en las fotos es abrigo alemán es abrigo alemán sí me he equivocado pero no llevan armas y exacto no llevan armas visibles las llevan debajo del abrigo digamos bajo el abrigo bajo el abrigo y detrás de ellos encañonándoles tres policías holandeses que además son holandeses 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 que se han pasado digamos a los alemanes y que están han sido enrolados en las fuerzas de Brandenburg para esta operación especial y este esto desconcierta a los cuatro guardias holandeses que están en esa zona del puente el tiempo suficiente para que se aproximen a ellos y de repente pues los desarmen sin de repente los guardias holandeses los soldados holandeses que se encuentran en esa zona del puente son desarmados sin enterarse prácticamente inmediatamente cada uno de los nueve miembros del grupo tiene su copel y el adjunto el suboficial adjunto de de Walter inmediatamente se mete en el en la grita o puesto de vigilancia y comienza a cortar hilos telegráficos para que no haya comunicación y no se pueda enviar ninguna ningún mensaje hacen prisioneros a los guardias y de repente uno de ellos hace un disparo vale ese disparo resuena en la oscuridad y los brandenburgueses dicen ya nos han descubierto ya la hemos pifiado esto ya no va a seguir adelante y van a volar el puente en cualquier momento para su total asombro ven que en el lado opuesto no hay ningún movimiento y echando mucho valor y mucha audacia el teniente Walter dice mira vamos a seguir adelante en ese momento uno de los holandeses que iba como policía se echa para atrás dice mira yo no voy a seguir yo no me atrevo aquí a seguir para adelante y uno de los alemanes como se vuelve atrás pues bueno le dice Walter que se vaya con él porque a ver si nos va a traicionar hay que acordarse que era holandés era holandés porque era holandés dice este hombre se ha arrepentido a ver si nos va a traicionar y lo envía a la retaguardia para que lo internen con uno de sus hombres con lo cual se quedan en siete de nueve a siete y decide vamos a seguir pero no vamos a seguir todos porque el riesgo es muy grande vamos a seguir cuatro y los otros tres os quedáis aquí en esta en el otro extremo del puente siguen Walter su suboficial otro alemán y uno de los holandeses que si se atreve a seguir adelante llegan a mitad del puente los 150 metros de puente que recordemos pasan al lado de la garita de un soldado que está allí haciendo guardia les ve pasar inipía curiosamente sigue la suerte llegan al final del puente y de pronto se acaba la suerte ven que todos los holandeses de la zona sur del puente ya se huelen que algo pasa y les están encañonando montones de soldados holandeses y de repente en ese momento Walter se ve perdido pero oye a lo lejos motores alemanes de aviones alemanes que empiezan a sobrevolar por encima del puente para sus objetivos de bombardeo el primer día de la ofensiva todavía no se han soltado bombas pero empiezan a pasar a sobrevolar el puente y en ese momento con un una sangre fría increíble grita cuerpo tierra que nos van a bombardear todo el mundo se asusta efectivamente porque piensan que tiene razón se tira al suelo se olvidan un poco de los cuatro que acaban de llegar los cuales entre tanto se quitan las ropas sacan sus armas y con una combinación de astucia y de rapidez pues empiezan a desarmar a los holandeses van limpiando los búnkeres y consiguen tomar el puente inmediatamente después se lanzan unas bengalas acude que estaba preparado en el otro lado de la frontera un tren blindado que entra en el puente disparando al resto de los búnkers disparando contra una pieza de artillería que de repente despertó y empezó a hacer fuego de contrabatería contra el tren blindado la destruyen y inmediatamente después llega un batallón ya del ejército alemán en otro en otro tren que es el que consolida la cabeza de puente y los randemurgueses pueden retirarse en este caso con un éxito absoluto porque no ha habido bajas se ha conseguido la toma del puente y al al teniente Walter le conceden ya te digo la cruz de caballero este es el caso de éxito y de suerte absoluta que tuvieran los randemurgueses es que la suerte y el éxito van de la mano muchas veces exacto aparte de la preparación y la formación pero muchas veces la suerte encontré una foto que a la gente que está viendo el podcast se la voy a describir es una foto en la que se ve un soldado holandés de la policía militar con un cordón ese cordón típico de la gendarmería ese cordón blanco que va desde el hombro hasta el pecho y con un casco esta es una foto supuestamente de un soldado holandés de los randenburgo es una foto paseando por el puente en primer plano se ve a este soldado holandés que no es holandés y ya gente viendo un poco digamos el éxito de la misión es muy interesante la foto supuestamente es una foto real de un randenburgués holandés eso es lo que tú comentabas no el que marchó sino nosotros tres y es muy interesante la foto de hecho me costó encontrarla no estaba fácilmente en google y es muy interesante la foto sí pues mira ahora ya en Bélgica también tuvieron una participación bastante importante tomando puentes y hubo un lo mencionas un poco por encima porque también tuvo éxito fue dirigido por el teniente Sigrid Gravert que lo veremos más adelante porque tuvo varias participaciones exitosas fue la toma de las llamadas con puertas del canal de Newport que está cerca de la costa y un poco para que situarnos al este de la zona de Dunkerque donde se iban a encontrar los ingleses aquí los alemanes cuando avanzaron los oficiales alemanes tenían en mente los generales lo que había pasado en la primera guerra mundial que los alemanes avanzando por la misma zona de repente vieron como las aguas de los canales se desbordaban porque las tropas del rey Alberto entonces de Bélgica habían abierto las compuertas anegando su territorio lo cual supuso una catástrofe natural para su país pero también consiguió que los alemanes no siguieran avanzando tenían en mente esto cuando le encargaron a grave que tomaran las compuertas y en una actuación en este caso de Foltarnum que sería iban vestidos con la uniforme del ejército belga y debajo el alemán montados en camiones belgas perdón en este caso era un autobús un autobús belga llegaron hasta la zona de Newport confundiéndose con tropas en retirada y cuando llegaron a la zona de las compuertas allí estaban ya los ingleses ingenieros ingleses preparando la demolición para que se repitiera la historia tuvo también éxito Gravert en su en su operación y aunque en este caso sí que hubo bajas tuvieron algunos heridos y muertos pero consiguieron también que se tomaran las compuertas al final no tuvo mucha importancia estratégica este éxito porque como recuerdas pues los alemanes no se decidieron a reducir la bolsa de Dunkerque dejaron que los ingleses se marcharan pensaron que la luz va a ser capaz de vendir a los barcos impedir la repatriación de todo el cuerpo expedicionario a Inglaterra y tampoco ahí Gering dijo dejadme a mí dejadme a mí que me valgo yo solo que me valgo yo solo pero mira aquí Gravert puso una piedrecita para que la la Bermach hubiera podido entrar no sirvió de mucho su en los libros echamos siempre la culpa a Gering de ese dejarme solo que los pero si leyéndose memorias por ejemplo de Rommel se ve que ya las unidades estaban muy desgastadas es decir ya digamos el pervitín ya no daba más después de mucho pervitín hay que descansar porque si no te bloqueas los carros estaban ya al borde del desgaste técnico la línea de suministros estaba un poco ya agotada y hacía falta parar el frente y justo fue en ese momento de Dunker que es decir se unieron todo ahí y también hay incluso autores que hablan un poco de no destruir las tropas expedicionarias británicas por el deseo de llegar a una paz con el Reino Unido Hitler tenía en su mente que bueno que una alianza germano anglo-germana era factible él tenía gente incluso de la familia real próxima al nazismo es decir él lo veía factible y a lo mejor destruir en Dunker que a toda la esperanza británica pues a lo mejor rompía la posibilidad de paz es decir yo digo opciones no pasa echar siempre la culpa a Gering que ya tiene bastante culpa exacto sí sí y bueno aquí ya una vez que acaba la campaña de inicial que hemos dicho de la invasión de Francia aquí ya los vandenburgueses se retiran han tenido bajas han tenido bastante éxitos bastante algunos fracasos también evidentemente como no puede ser de otra manera y ya al final todos estos éxitos lo que hacen es que le dan alas a Canaris para en este caso ya así convertir el batallón en regimiento y ya tenemos que el 1 de junio de 1940 tenemos al LER Regiment Brandenburg 800 que es algo así como regimiento de entrenamiento Brandenburgo de Brandenburgo y aquí ya tenemos efectivamente pues un una una organización en forma regimental pues con sus batallones a ver aquí si tenía efectivamente tres batallones de acuerdo uno de los cuales seguía iba a estar en Brandenburgo sin embargo ya en Brandenburgo ya no cabía tanta gente y el segundo batallón se puso en la ciudad de Baden pero no Baden-Baden sino en Baden cerca de Viena en la zona de Viena y un tercer batallón en Dürer otra ciudad en este caso si es Alemania además ya aparece como tú has mencionado antes la sección de paraguidistas al marco al mando del teniente Lütke y una sección de motocicletas que sería dirigida por el teniente Erwin Graf Thun un Hohenstein que era austríaco luego tenemos pues una compañía de intérpretes una compañía de transmisiones y luego tenemos varias compañías especiales de acuerdo una de ellas por ejemplo que se conocería como compañía número 13 que tendría como objetivo especializarse en la guerra en zonas tropicales la compañía número 13 es la que actuaría en África luego habría una compañía número 15 que en este caso se especializaría en zonas árticas zonas de nieve muy septentrionales basándose en las experiencias que habían tenido en Noruega y sería la compañía número 15 dirigida por el teniente Tromsdor la 13 sería dirigida por von Koenig y luego tendríamos una compañía también 16 de Jäger que aquí ya teníamos un poco la primera vez que aparece la denominación que tú has mencionado de Jäger de cazadores o infantería ligera que sería se incorporaría perdón se situaría en Diren también igual que el tercer batallón aparte habría unidades de entrenamiento unidades por ejemplo para bueno ya lo he comentado intérpretes etcétera etcétera ya es cuando la expansión del regimiento Brandenburg alcanza su mayor expresión en lo que a operaciones especiales se refiere en este contexto ya una vez que se ha rendido Francia en el año 1940 se empieza a buscar como vemos aparte de de la especialización dentro de de las distintas compañías una que esté especializada en zonas muy calurosas otra en zonas muy frías batallones por ejemplo unos batallones estaban formados por personal alemán el personal inicial digamos que eran alemanes de los sudetes de Polonia alemanes de Alemania también pero por ejemplo luego hay otro batallón que se forma con alemanes que sepan hablar los que sean inglés francés lo que es los aliados occidentales Holanda Bélgica etcétera los palestinos que hayan mencionado los que venían de Palestina y luego un tercer batallón en el que ya se empiezan a meter elementos ya no alemanes sino por ejemplo ucranianos rusos etcétera poco a poco se va expandiendo a otro tipo de nación más adelante que yo creo que ya nos queda fuera de nuestro espacio del programa llega a extenderse incluso hay oficiales de la legión india tienen entrenamiento con los brandenburgueses para formar una unidad de fuerzas especiales tras las líneas hindús es decir entrar por Irán pasar a Pakistán y desde Pakistán empezar a demoler la India desde dentro ¿no? Sí hay que pensar que en estos momentos Canaris quiere ampliar la unidad y claro como excusa pues oye lo que plantea es que los brandenburgueses van a tener que actuar prácticamente en todo el mundo así lo plantean y por ejemplo vamos a empezar como plantean que cuando ya ha caído Francia y se está preparando la invasión de Inglaterra todavía estamos en la batalla de Inglaterra la batalla aérea entre la Lubafe y los ingleses y la RAF perdón y en ese momento ya se está preparando por ejemplo la operación León Marino y los brandenburgueses se están especializando en desembarco o sea los brandenburgueses ya tenían prevista una misión para que cuando empezara la invasión marítima del Reino Unido desembarcaran en la costa sur ellos los primeros fíjate ya hablamos de especialización como tú has dicho la especialización en desembarco de hecho hay unas fotos por ahí que encontré de un vehículo anfibio que no se iba a usar en León Marino sino que se iba a usar en el frente africano en una misión norte de África pero bueno es una buena escena para esos posibles vehículos anfibios de León Marino para los oyentes si quieren buscar en Google Podcast perdón en Google Podcast tenemos uno sobre las armas desesperadas en la defensa de Inglaterra es un programa sobre una posible invasión alemana del Reino Unido y cómo se hubiesen defendido los británicos y qué armas hubiesen empleado muchas de ellas también locas de los alemanes porque claro esta operación León Marino es una innovación bastante profunda para los alemanes antes sí exactamente no estaban preparados no tenían marina no tenían elementos de desembarco por ejemplo no hay que pensar que hubieran podido hacerlo igual que los americanos y los ingleses en Normandía nada no tenían toda esa capacidad logística y la manera en que bajar a los soldados de lo que son los mercantes y ponerlos en la playa pues eso se las vieron y se las desearon no tenían medios de hecho se lo plantearon un poco para que el oyente lo vea como una especie de cruce de un río más que así como una operación naval era un gran río sí exactamente y bueno y si quieres pues ahora menciono también otro posible objetivo de los grandes burgueses fue Gibraltar se preenteró la famosa operación Fénix que tampoco se iba a cabo pues bueno también los grandes burgueses estuvieron metidos en medio en concreto el oficial Rudloff que había sido un oficial que había estado destinado en España sabía hablar español el propio Canaris ojo también tenía contactos en España el plan era que una unidad brandenburguesa cruzaría toda la península ibérica atravesando los Pirineos disfrazada como trabajadores españoles me los imagino yo cruzando en camiones para ir a la frontera de Gibraltar a la línea de la concepción allí pues no sé como los camuflarían pues si les pondrían una boina típica del paisaje de la época y los meterían allí en camiones un poco destartalados y los dejarían allí pues no sé como temporeros o alguna historia de estas los italianos estuvieron un tiempo que va a leer un libro ahora de Pérez Reverte sobre el tema estuvieron un tiempo y lo contamos en un programa que tenemos sobre la X-Max sobre los rice de la X-Max décima frutilla italiana hablando de los Omigamba en la zona de Algeciras estuvieron un tiempo viviendo en un palacio en una especie de palacete en primera línea de playa y desde allí salían cada noche bueno cada noche de vez en cuando a atacar barcos ingleses en Gibaltar por tanto bueno a ver yo una invasión de los vandenburgueses de Gibaltar lo veo difícil veo fácil un acto de sabotaje vale pero invadir es cierto es cierto que en los planes de invasión de Gibaltar estaban destinadas unidades de Hebert Jägger sí que había varias para subir el peñón sí que es cierto y entiendo que entre esos Hebert Jägger habría unidades de los vandenburgueses que tenían entrenamiento en escalada sí en concreto mira no lo he comentado era el el oficial Rudloff era el jefe del del tercer batallón o sea que la idea era que todo el tercer batallón fuera para allá ajá bueno a nivel de batallón ya es más interesante sí 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 o sea que era bastante bastante implicación la que iban a tener lo que pasa es que al final no se llevó a cabo y mira otros otros escenarios así también como has comentado pues fue por ejemplo lo que se planteó para para la India ya lo has comentado ¿no? un poco la idea era trasladar a a hindú a hindúes que habían sido enrolados se habían enrolado en el ejército británico habían combatido por ejemplo en la zona de África y eran capturados por Rommel pues estos hindúes se les mandaban a campos de prisioneros en Alemania y allí se les reclutaba oye que vosotros os están esclavizando en la India vosotros tenéis que ser independientes y un poco el activista Chandras Bose que era era un anticolonialista que viajó a Alemania viajó a Alemania y allí estuvo reunido con Hitler y tal y el tercer dio su apoyo para la independencia de la India en esa época pues bueno se creó la región de India como tú dices y el objetivo era mandarlos allá a la India y que bueno pues actuarán sobre todo en la zona noroccidental de la India lo que hoy es Pakistán y Afganistán la zona de las famosas tribus pastunes siempre belicosas y siempre a la gresca entre unos y otros y contra el poder establecido y sobre todo contra el Raj británico y ahí bueno pues hubo una operación brandenburguesa en Afganistán concretamente y fue en el año cuarenta y uno cuando cuarenta cuarenta y uno cuando todavía Hitler y Stalin se llevaban bien vale en esa época varios dos o tres brandenburgueses camuflados como quiero recordar que era algo así como médicos uno de ellos incluso creo que era un médico de formación pues iban allí cruzaron toda la unión soviética en tren pasando por Moscú y eran agentes brandenburgueses que llegaron a eran entre espías y brandenburgueses más o menos y llegaron con un maletín de dinero falsificado millones de libras con objeto de chantajear a uno de los líderes tribales de afganistán y convencerle de que iniciara una revuelta contra los británicos e invadiera la india esto al final bueno es una de las aventuras más exóticas de los brandenburgueses salió mal porque en el momento en que llegaron a Kabul y tuvieron que hacer el desplazamiento desde Kabul hasta reunirse con este hombre en ese en ese impas en el desplazamiento fueron asaltados por unos supuestos bandidos que les dispararon y les robaron y los dejaron medio moribundos al final los encontraron unos policías hermanos como si dijéramos y los devolvieron a Kabul uno de los integrantes de este grupo murió de las heridas el otro sobrevivió pero con muchas fatal o sea quedó muy mal el nombre y al final no se sabe exactamente si fueron bandidos o si los propios británicos como tenían un servicio de inteligencia tan tan centrado siempre en Afganistán habían pagado esos bandidos en realidad o sea una operación de contraespimaje esto porque están heridos pero si no también pueden ser ellos dos vamos aquí que nos robaron a ti y a mí los millones de marcos que llevamos aquí o millones de libras nos robaron y que y cuando acabe la guerra nos vamos a vivir sí bueno eso eso ocurrió fíjate esta gente estos dos que tuvieron tan mala suerte iban con un montón de dinero que como tú dices pues oye podrían haberse lo que ha dado ellos es lo primero que piensa uno pues no trataron de cumplir su misión cosa contraria ocurrió con la famosa operación Cóndor creo que era la operación Cóndor que fue en Egipto vale está ahí participaron también los randenburgueses y el objetivo era llevar a dos agentes del Ásber a través del desierto más profundo de Libia e introducirlos en la zona de Egipto en la zona del Nilo pero ya Alto Nilo consiguieron infiltrarse fue el famoso conde Almasy hay un libro que ha editado Despertaferro que habla de esta aventura las aventuras del conde Almasy Laslo Almasy y este bueno Almasy había sido un aviador húngaro que se había listado exacto el holasis perdido y ahí se cerra pues la aventura que tuvo Almasy Almasy era un conocedor como aviador había sobrevolado toda esa zona y como exploradora conocía muy bien las profundidades del desierto de Libia y planteó esa operación la llevaron a cabo los brandemburgueses él los iba guiando y consiguieron introducir dos agentes en el corazón de Egipto el objetivo era que estos agentes se pusieran en contacto con oficiales del ejército egipcio que eran árabes y que igual que los hindúes pues eran independentistas entre ellos estaba el que luego fue famoso presidente ahora mismo ya no me acuerdo Nasser creo que Nasser me suena a Nasser me suena el nombre de Nasser haberlo oído y me llamó el famoso faraón que le llamaron en su día que en los años 60 o así independizó de Egipto pues este estaba también metido en todo este tinglado y estos dos agentes bueno que era lo que iba les pasó lo contrario que a los de Afganistán se vieron de repente con un montón de libras allí en Egipto y se dedicaron a vivir la vida padre y al final los cogieron por tontos y y a más a más INRI los cogieron por el tema de las las comunicaciones de la máquina Enigma tenían ya descodificado el código alemán supieron que estaban allí y bueno los dejaron un poco que se divirtieron un tiempo ya cuando los cogieron les metieron miedo los los amenazaron y al final acabaron cantando y delatando a todos los enlaces en el ejército egipcio que tenían con los que tenían que hablar y fue una operación desastrosa a pesar del gran éxito de Almasi y de los grandes burgueses en colocarlos detrás de las líneas enemigas y así bueno otra operación también bastante que puedo decir así por encima la operación Dora que fue realizada también en África por brandenburgueses que formaron una columna motorizada que se internó dirección sur atravesando todos los oasis llegaron al Chad y era una operación bastante ambiciosa que pretendía cortar las comunicaciones de los aliados en el corazón de África al final bueno no consiguieron gran cosa más que dejar patente que estaban allí y desviar eso sí el éxito fue desviar recursos y hacer que los aliados tuvieran que destinar unidades para defender una zona que pensaban que era inalcanzable que no podía llegar nadie pues consiguieron atravesar todo el desierto y fue la famosa incursión de la operación Dora y luego pues bueno por terminar un poco por el recorrido exótico si quieres te comento la existencia de un comando especial que tenía que intervenir en Irak en Irak también en el año 41 hubo un gobierno pro-aleman Irak en ese momento era independiente era una república antes había sido una monarquía después de la primera guerra mundial ahí el famoso jeque Hussein que sale en la Oreda de Arabia pues se convirtió en rey de Irak luego fue depuesto y se convirtió Irak en una república bueno pues el presidente de la república al Gailani decidió aliarse con el eje y Hitler esta opción le pareció brillante un golpe brillante porque dice bueno si Irak que es un recurso petrolífico fundamental consigo que se ponga de mi lado y que distraiga montones de divisiones y de tropas inglesas de otras fuentes de batalla sobre todo del avance de Rommel sobre Egipto pues mejor que mejor y aparte de destinar es muy conocido que destinó varias escuadrillas de la Lubafe que vía Damasco con consentimiento del régimen de Vichy volaron desde Creta ya los alemanes ya dominaban Creta entonces volaron hasta Damasco y de Damasco a Musul bueno pues aparte de esto estaba una organización especial que se puso al frente de un general en este caso de la Lubafe también que se llamaba Felmi y que estaba integrado en parte por árabes los árabes como se sabe en aquella época el mufti de Jerusalén había llamado a la guerra santa contra los contra los ingleses para liberar el mundo árabe de lo que ellos llamaban la opresión de las colonialistas etcétera etcétera y de hecho el mufti de Jerusalén estuvo en Alemania se exilio a Alemania y fue recibido con honores porque se consideraba que era un líder espiritual y que bueno políticamente a Alemania le interesaba crear un desbarajuste máximo posible en las colonias británicas para desviar los esfuerzos ingleses de otros frentes movilidad también la creación de una legión musulmana que se estuvo al principio yo creo que en las guafes es ese sí mira te voy a comentar existe un ah bueno este no es existe un un libro lo tengo por ahí es de de Carlos Caballo el jurado que habla de los voluntarios del islam en el tercer rey y bueno hay una foto por ahí me parece que sale el gran mufti pasando revista a los voluntarios porque claro musulmanes no solo había en Europa por ejemplo en los bosnios eran musulmanes muchos de ellos y había unidades especiales musulmanas en las SS por ejemplo la división Hanchar y la división Kama que lucharon en Yugoslavia pero luego aparte por ejemplo en lo que era la Unión Soviética había muchas muchos musulmanes la etnia tártara eran musulmanes en Crimea tenemos musulmanes por ejemplo en todo el Cáucaso eran los aceríes de Azerbaiyán actual tenemos los chechenos famosos claro tenemos los en Dagestán y tenemos por ejemplo a lo que sería todas las comunidades del norte del Cáucaso que fueron voluntarios en las legiones orientales de la Berma hay un librito que es un librito muy fino que se llama Los Asiáticos de Hitler este libro de la edición Trafalgar Editions en el que hace un pequeño boceto o bosquejo de todas esas unidades que estás comentando gran parte de ellas de la zona del Cáucaso la zona de Asia Central que se unen a la Berma y a las SS es muy interesante este libro voy a ver si algún día consigo que Rubén Villamayor venga al programa a hablarme de este libro porque me parece un tema muy interesante y se vincula mucho también a estas tropas europeas de los bosnios y también de algunas unidades digamos palestinas que a lo mejor lograban lo que tú bien dices que es mover la vispera es decir la zona de Palestina si logras que parte de la población se levanten armas contra los británicos tienen que sacar tropas de la zona del Cairo de Egipto y llevaras a Palestina es decir eso es uno de los papeles que tiene que tener siempre la inteligencia militar es decir intentar sacar unidades del frente creando discordia o creando enfrentamiento exactamente sí y esta unidad en concreto de Fermín pues fue enviada cuando se pensaba que Alemania iba a pasar el Cáucaso y cuando estaban al punto de ir a la zona transcaucásica y a partir de allá hubieran estado muy cerca de Irak y de Turquía pues esa organización se llama el nombre oficial es Sondercomando Felmi estaba destinado a bueno permanecer en reserva hasta que llegara el momento en que hubiera que llegar a Irak para que entraran los primeros y sublevaran digamos un poco a la población y facilitaran la conquista de Irak pues este Sondercomando al final tuvo que entrar en batalla cuando se empezaron a tener problemas de escasez de tropas en el año 42 y entraron a primera línea también más tarde se les envió África también estuvieron en África y bueno pues esto es un poco los escenarios más exóticos en los que intervinieron los grandes burgueses pues antes de meternos en la digamos en el picadero de carne que sería el frente ruso vamos un poco de exótico de clásico nos vamos al bar del Pireo este bar que tengo yo que tengo yo con mi amigo Juan Luis Gomarollos que hablamos siempre de Grecia la Grecia clásica en los programas pero hoy vamos a hablar un poco de otro de hecho tenemos también otro programa en Melunartis sobre la invasión griega la invasión de Grecia por los alemanes también de un autor de la HRM que se llama Grecia el final la última la última campaña de la Pristus que es un programa muy interesante en el que tratamos un poco cómo se desarrolló esta campaña sin meternos en Creta eso nos metemos en el territorio de la península pues aquí en la península participan también los grandes burgueses exactamente sí ahí tenemos a los grandes burgueses además siempre por delante fíjate cuando todavía Rumanía no se había adherido al eje y Hitler estaba muy preocupado estamos hablando todavía del año 40 final 40 principio 41 todavía no ha invadido Mussolini Albania y los Balcanes nos han convertido en prioridad para Hitler pues ya teníamos allí cuando Rumanía no estaba claro si el petróleo de Rumanía era esencial para la economía alemana pues ya había grandes burgueses infiltrados en la zona de Ploesti con ropa de paisano para vigilar que por ejemplo los ingleses no sabotearan la refinería de Ploesti cuando todavía los rumanos eran neutrales por decirlo de alguna manera neutrales ellos pero el petróleo no pero el petróleo no exactamente así que al final fue un poco toda esta guerra que vamos viendo de que bueno al final atacamos Noruega luego atacamos Holanda o sea la neutralidad pero todos los bandos la pasaron por el arco del triunfo y no tuvieron ningún respeto a la neutralidad de nadie sino que aquí era el concepto estratégico pues aquí tenemos a los grandes burgueses entrando en paisano en Rumanía los tenemos también en Bulgaria cuando se va a llevar a cabo la invasión de Grecia todo se hace de manera sigilosa pero para evitar por ejemplo que los ingleses que sí que estaban enterados un poco de lo que iba a pasar pudieran hacer un desembarcar de golpe por ejemplo en Bulgaria o lanzar paracaidistas para tomar puentes pues ya tenemos a los grandes burgueses disfrazados con trajes búlgaros y esto lo cuenta por ejemplo Seth de Jean Pietro en su biografía los tenemos que los disfrazaron de soldados búlgaros y los mandaron allí en pequeños grupos para vigilar los puentes que iba a tener que recorrer todo el 12 ejército alemán para luego la invasión de Grecia y luego en la operación Marita que es la invasión en sí participaron tres compañías de lo que ya es el regimiento la quinta la séptima y la octava una de ellas que es la de Graver que ya lo hemos mencionado al hablar de las compuertas de Newport conquistó el puente sobre el río Bardar que permitió flanquear en la operación Marita flanquear todo el sistema defensivo del ejército griego con la frontera con Bulgaria había una línea que se llamaba la línea Metaxas que era una serie de fortificaciones en zona montañosa de muy difícil conquista bueno pues la manera que tuvieron los alemanes de saltarse esa línea igual que había paseado con la Maginot fue entrar por Yugoslavia Macedonia lo que soy Macedonia y de ahí bajar hacia el sur bueno pues Graver se disfrazaron con el disfraz el faltar lo que decimos de soldados de Yugoslavos en retirada debajo el uniforme alemán y se hicieron con el control del puente sobre el río Bardar y permitieron que las divisiones rápidas alemanas entraran flanqueando la línea Metaxas y luego ya está el episodio que a mí me parece más interesante que fue como los randemurgueses siempre iban por delante pues fueron los primeros que llegaron a la Acrópolis de Atenas y fueron los primeros que pusieron la bandera ¿qué pasa? que la bandera en realidad la que sale en las fotos que no sé si podrás poner hay dos fotos hay la que tú me pasaste en la que se ve de perfil y otra más que encontré yo después hablamos de la tuya vale pues en esa foto teóricamente los que están ahí no son randemurgueses son batallón de reconocimiento de la segunda división panzer con una bandera alemana normal por lo visto la bandera que llevaban los randemurgueses no era ortodoxa no era digamos la bandera oficial del ejército de guerra efectivamente era una bandera del partido era otra cosa distinta y no estaba bien sobredimensionada de la cruz total que para el tema propagandístico dijeron nada los randemurgueses entre que son una unidad especial secreta y que llevan una bandera muy fea pues no van a salir en la foto y no van a salir en los periódicos de hecho la primera foto que es la que tú me pasaste es la de guerra que es la que tiene una cruz la esvástica como escorada hacia la izquierda y la cruz de hierro el símbolo más así de una cruz no es la cruz de hierro exactamente sino una cruz germánica justo en la esquina superior izquierda que es la del ejército y después la que subieron la primera bandera esa bandera que izaron los randemurgueses es una bandera que no me suena no es niña del partido porque es la bandera nazi pero rectangular no cuadrada más que rectangular y está en la esvástica como hacia la izquierda no estaba en su sitio no estaba en su sitio no estaba en su sitio es que hace tiempo escribí un artículo sobre el tema de las esvásticas por el barco Wilhelm bueno un asunto que hubo en Nueva York que un judío subió y tiró la bandera nazi del barco y a partir de ese momento fue cuando la bandera con la esvástica se convirtió en la bandera de Alemania estudié el tema y depende como esté orientada la esvástica hacia la izquierda o en el centro de la bandera era la del partido o la de la nación pero esta que estás poniendo aquí es exactamente lo que tú dices la que la famosa está con la cruz del ejército y la esvástica encima y esta es una un ejemplo es una cosa como muy casera y y sí que se ve el el detalle de los soldados que están izando esta bandera como casera es el lo que yo te dije antes llevan todos el símbolo del Jägger en la manga de camisa pues probablemente eran los grandes burgueses sí entiendo que sí pero no es la la que salió en los periódicos como si dijéramos no es la que salió en los periódicos la que tú me pasaste que es esa y otra que conseguí yo que es la que es de los grandes burgueses sí y bueno y ya a partir de aquí pues ya entramos en si quieres en la parte de de la unión soviética que fue aquí ya es donde el tema brandenburgués pues tiene mayor interés porque bueno la distribución en este caso fue tenemos el regimiento como lo hemos mencionado anteriormente con sus tres batallones y sus compañías independientes pero aquí vamos a ver como los los en este caso la asignación de estas unidades se hace por ejércitos y grupos de ejércitos es decir se dice la compañía tal va a estar asignada para su empleo junto al ejército tal o al grupo panzer tal o al grupo de ejércitos norte o sur centro o sea que no van a funcionar como una unidad sino como un apoyo especializado a ejércitos exacto y además van a estar digamos van a depender del jefe de estado mayor de ese ejército y no del adver y no del adver va a haber un oficial de enlace del adver en el estado mayor de ese ejército y bueno lo hay siempre lo hay es el famoso oficial de inteligencia el IC pero aparte la propia unidad de Brandenburguesa va a tener también su enlace en el ejército para facilitar la coordinación en tus libros sería lo que vemos en tus libros sí y ya por ejemplo pues bueno a ver participaron en todo el frente de Barbarroja en los tres grupos y siempre durante el primer las primeras horas del día 21 de junio fue donde tuvieron su mayor implicación cruzando la frontera vestidos de rusos o vestidos de paisano o haciendo saltos de paragueidas ya tenemos aquí a los paragueistas por primera vez también y sobre todo para tomar puentes o o tomar cruces de carreteras o cortar comunicaciones que es poco lo que vimos en la película de la batalla de las ardenas y aquí por ejemplo yo me centro si quieres en mi libro que es un poco donde hablo del primer batallón que está asignado al grupo de ejércitos de sur y junto a este primer batallón que avanza por la llanura ucraniana el Abber digamos que adjuntó a unió como unidad auxiliar acompañó a este primer batallón junto a un batallón que se llamaba el batallón de sus señores ucranianos el batallón Náztigal que eran exiliados ucranianos anticomunistas que se habían enrolado y habían sido entrenados por el Abber este libro tiene un papel bastante importante tiene un papel bastante importante central tanto el primer batallón que estaba dirigido por el mayor Heinz como el batallón Náztigal que estaba dirigido por el capitán Herschner que es el que hemos hablado antes del paso ya nunca Herschner y Heinz eran dos de los oficiales de mayor confianza de Canaris antinazis por decirlo de alguna manera y además aquí se va a unir en esta unidad peculiar el doctor Teodoro Berländer que era un ferviente defensor era un oficial digamos pseudo político pero no nazi sino era defensor de que Alemania tenía que inmiscuir a todas las minorías étnicas de la Unión Soviética en la lucha contra el comunismo y por eso Berländer por ejemplo abogó para que a los ucranianos se les permitiera constituir unidades ucranianas que tuvieran un componente ideológico nacionalista y que para conseguir una mayor implicación de las poblaciones de las regiones por las que iban avanzando la Bermas y para que por ejemplo en vez de tener a tu retaguardia partisanos que te están cortando las líneas de comunicaciones tengas todo lo contrario tengas gente que se adhiera a tu causa y que al contrario luche contra los saboteadores que pueda enviar el Kremlin a esas zonas para sublevar a la gente evidente de hecho en tu libro reflejas un poco el enfado que alemán cuando hicieron la declaración los ucranianos como los ruseñores al final casi se arrepienten de haber apoyado a los alemanes es decir ese contexto que si Hitler hubiese actuado un poco más inteligentemente y haberse ganado o haber prometido una independencia a los ucranianos a cambio de obtener toda Rusia pues hubiese ganado más de lo que ganó exactamente eso es lo que comentamos ya en el podcast anterior bastante en extenso y aquí lo tenemos reflejado igualmente pero bueno al final la operación Barbarroja se saldó también con bueno fuertes pérdidas para lo que fue los brandenburgueses tuvieron muchas bajas en este contexto por ejemplo es en el que yo meto a mi a mi personaje Walter Brown como que se enrola para cubrir esas bajas sobre todo en los oficiales porque de los oficiales dependía de la iniciativa siempre iban en cabeza y la mayoría caían bueno pues al final de la operación Barbarroja como comento tenemos que los brandenburgueses son retirados a Alemania se detienen las operaciones ofensivas llega el invierno y todas las tropas vuelven para descansar para seguir entrenándose para incorporarse nuevos efectivos y que las unidades vuelvan a tener cohesión solo quedaron en lo que fue la Unión Soviética tres compañías que fueron la compañía número seis que combatió en Crimea y también es la que un poco me sirve de base para la segunda novela de vagabundos en Crimea en la que sigue Walter Brown combatiendo en el otoño de 1941 en ese escenario luego la novena compañía también intervino en la lucha en Rusia en este periodo porque fue una compañía fue la única que no dio tiempo a constituirse antes de la inicio de la operación Barbarroja y llegó a final del verano con lo cual sí que permaneció en ese escenario y luego la decimos esta compañía que era dirigida por el capitán Benes y que tuvo una misión muy concreta dentro del despliegue alemán que fue la conquista de las islas de Estonia en concreto la isla de Sarema y fue una aviación combinada parte de los landenburgueses saltaron en paracaídas y otra parte hicieron un desembarco anfibio la idea era tomar una cabeza de puente en esa isla en una isla bastante amplia con una guarnición de miles de soldados soviéticos muy bien armados y pertrechados por temas de descoordinación y sobre todo el mal tiempo hizo que las unidades llegaran sin cohesión y al final fue un desastre esta incursión de Benes se saldó con muchas bajas incluso los landenburgueses tuvieron que reembarcar rápidamente en mitad de la noche marcharse y algunas lanchas que naufragaron los náufragos luego fueron ejecutados por los rusos o sea que fue un desastre y además incluso para los propios landenburgueses que cayeron prisioneros porque fueron ejecutados y ya un poco si quieres podemos mencionar pues la operación la operación del sabotaje del ferrocarril de Murmansk vale estás en la zona norte vale porque esta fue una operación bastante una bueno más que una operación fue una concepción de de la utilización de los landenburgueses en condiciones extremas para ello se creó la 16 compañía al mando del oficial Tromsdorf que fue el que tuvo la idea de mandar los landenburgueses a este escenario esta 16 compañía tenía unos efectivos muy mermados como todas vamos ninguna llevaba a los 100 hombres en concreto marchó con 70 soldados los cuales eran todos perfectos esquiadores que era el requisito fundamental eran muchos de ellos eran Gevish-Jeger cazadores de montaña pero además tienen unas habilidades curiosas que voy a mencionar por lo curiosas que son vamos muchos de ellos se iban adistrados en conducción de trineos y labores de veterinaria para poder manejar a los trineos los trineos con perros que iban a surcar las extensiones heladas los páramos de laponia que era donde se pretendían prevearlos y bueno aparte también pues entre estos 70 hombres había expertos en transmisiones expertos en la nieve por ejemplo en sobre supervivencia en la nieve francotiradores había también incluso médicos médicos sanitarios doctor y varios enfermeros que iban acompañado a la unidad y cuando llegaron a finlandia completaron su entrenamiento porque se les agregaron 30 especialistas en infiltraciones finlandesas finlandeses que se unieron a la unidad luego formaron una unidad bastante aparte de operaciones especiales los miembros eran excepcionales algunos de ellos incluso se comenta que algunos de ellos eran esquiadores que habían participado en los Juegos Olímpicos y luego se habían enrolado en esta unidad por desgracia durante la primera fase de la guerra en el año 41 en el invierno de 41 su participación no fue muy muy no sé cómo definirlo no tuvieron mucho exitosa no fue exitosa no ni porque en principio se les puso un poco a prueba venga vamos a ver qué hace esta gente antes de mandarlos contra el ferrocarril de Murmans que estaba demasiado lejos de las líneas se decidió intentar por ejemplo que cortar luego como la idea era cortar unas líneas de abastecimiento pues que cortaran las líneas de abastecimiento de uno de los ejércitos que combatían contra los alemanes en la zona más extintrional del frente en Laponia esta operación salió mal no por culpa de los grandes burgueses sino porque la unidad que tenía que acompañarles llegó antes que ellos al objetivo y como no tenían comunicación no sabían cuánto les faltaba para unirse a digamos a la fiesta pues la unidad de cazadores de montaña regulares de tropa regular que tenía la misión de asaltar el puesto el digamos nudo de comunicaciones se lanzó precipitadamente tuvo muchas bajas y cuando llegaron los grandes burgueses que eran un poco los que tenían que haber abierto el camino pues ya las tropas estaban exhaustas había muchos heridos y se decidió volver atrás así que su participación fue poco vistosa y más adelante por problemas de falta de personal tuvieron que emplearlos en la propia línea del frente para las primeras ofensivas de invierno soviética en 1941 también hubo ofensivas en aquel sector del frente concretamente en Karelia que está un poco más al sur de Laponia pues ahí se las utilizó para taponar brechas para infiltrarse y un poco para acompañar a los finlandeses en esas tácticas que eran tan tan eran maestros en las tácticas de Motti que era un poco pues a las fuerzas rusas que avanzaban por la nieve las iban aislando y las iban dividiendo en pequeños destacamentos que iban destruyendo uno a uno mediante acciones de relámpago pues los randenburgueses actuaron un poco en esta táctica de Motti que tuvieron un cierto éxito pero claro no eran operaciones muy vistosas no era cortar el cerro eso no se consiguió hasta el año 42 y además ya se hizo en verano y vamos a ver como la compañía en este caso abandona todo su su adiestramiento para el profundo invierno y se adiestra en este caso en digamos en en campo a través en operaciones campo a través utilizando kayaks y lanchas rudimentarias a veces con motor otra veces a golpe de remo viajaron y atravesaron toda la zona ártica desde la línea del frente de Finlandia hasta las orillas prácticamente el mar blanco por donde pasaba el ferrocarril de Murmansk que para que un poco se haga una idea a los oyentes iba desde el cabo norte prácticamente hasta la zona de Leningrado eran miles de kilómetros de vía férrea muy bien vigilados por los soviéticos porque por ahí era por donde venía todo el material de préstamo y arriendo los famosos los convoy los soviéticos o sea era una línea una arteria vital para la economía de guerra de Rusia bueno pues atravesando lagos canales ríos en canoa consiguieron llegar a la zona de donde habían previsto volar los puentes y durante la noche inspeccionaron la zona había tres puentes que era factible su voladura y uno de ellos fallaron y eso implicó que enseguida las fuerzas de seguridad soviéticas se pusieran sobre la pista y empezaron a acosarles por fortuna los otros dos sí que tuvieron éxito y pudieron volarse a tiempo pero durante la retirada esta compañía sufrió lo indecible porque claro durante kilómetros tenían detrás a lanchas soviéticas persiguiéndoles motoras tenían detrás aviación los famosos Sturmovic recorrían toda la la tundra en su busca les ametrallaron varias veces tuvieron que esconderse en los lugares más inverosímiles mientras pasaban las lanchas soviéticas ya comento fue una una odisea de vuelta y muchos no lo contaron murieron otros llegaron exhaustos y al final la unidad se tuvo que disolver y volver a Alemania el éxito pues sí efectivamente acortaron el ferroviario de Murmans pero parece ser que en una semana los soviéticos como muchos ya lo habían restaurado y no sirvió de mucho no sirvió de mucho por digo casi simbólico una especie de acto de demostrar para que sirvió la unidad sí y un poco y bueno y al final el objetivo es también derivar desviar la atención de los rusos y obligarles a que mantengan ahí divisiones y regimientos que podían estar en la línea del frente y también tenemos un poco en la zona sur que no sé si nos lo saltamos en la zona más cercana ya a tu novela ataques no a a fuentes no y también el famoso cruce del estrecho de Kubán que lo saltaste antes y no lo comentaste sí esto ya es en el año 1942 cuando comienza la segunda ofensiva que lanza Hitler en este caso para alcanzar la zona del Cáucaso y hacerse con el objetivo que le obsesionaba que era el control del petróleo esta ofensiva partió de la zona de Rostov y partió de la zona de Boroméz y si recuerdan los espectadores una de las pinzas fue hacia el Cáucaso y otra hacia Stalingrado básicamente los brandenburgueses actuaron en las dos pinzas en las dos ejes de avance del ejército alemán pero es más conocido la toda su intervención en la zona sur hubo brandenburgueses en Stalingrado quiero aclararlo también una compañía en concreto pero fueron retirados y no tuvieron un papel muy destacado en la acción sí que lo tuvieron por ejemplo en la zona de Rostov porque Rostov era una ciudad fluvial que se encuentra en la desembocadura del río Don y que tiene tenía un complejo que eran varios puentes seguidos que en concreto cinco puentes que cruzaban el río Don y que eran vitales para que los alemanes puente ferroviario perdón vital para que los alemanes no perdón había un puente ferroviario y luego otro de de carretera pero en cinco tramos eso sí quiero aclararlo o sea que no era un puente como el de Genep que eran 150 metros no esto eran durante varios kilómetros varios puentes que se van uniendo puentes era una operación muy difícil se le encomendó al especialista en puentes que era Sigrid Gravert y la octava compañía y consiguieron hacerse con el control de los puentes pero fue una verdadera masacre la octava compañía después de la operación al principio de Favlau tuvo que ser retirada porque la cantidad de muertos y heridos era tremenda incluso el propio Gravert falleció a consecuencia de sus heridas y no pudo ver su éxito se le concedió la cruz de caballero pero no pudo ver su éxito ni seguir al frente en su lugar se nombró al teniente de Projasca la octava compañía estaba hecha polvo pero aún así con refuerzos y un tiempo después algunas semanas después volvió a intervenir en este caso en la zona de Maico en la zona de Maico había una serie de yacimientos petrolíferos una serie de refinerías de un gran valor estratégico que estaban situadas no tan lejos como lo que es ahora mismo Azerbaiyán que está en el otro extremo del Cáucaso en el extremo oriental Maico estaba en el extremo occidental y era un objetivo bastante asequible para los alemanes el objetivo de Maico se le asignó a dos unidades primero estaba la unidad que he comentado la de Projasca que tenía que tomar un puente y lo tomó lo consiguió tomar aunque el propio teniente Projasca que era el sucesor de Gravel al frente de la compañía murió también en la toma del puente es una operación que no voy a comentar más porque es la típica Foltarnum en la cual los los Brandenburgueses van ataviados con uniforme enemigo en este caso uniforme de fusileros rusos uniforme regular normalito y corriente pero ya debajo y ya está es la innovación de esta fase avanzada de la guerra ya no llevaban el uniforme alemán o sea que si los hubieran capturado eran espías en el frente soviético yo creo que el futuro que les esperaba era igual de sí aunque hubieran llevado el uniforme alemán probablemente hubiera sido el destino muy semejante como le pasó por ejemplo a los a los náufragos de Evenes en la isla de las islas de Estonia y quizá y quizá esto también pues estas experiencias fue lo que dijeron lo que hizo que fuera un poco quedando en desuso el uso del faltar de este tipo de camuflaje y ya directamente se vestían como soviéticos ¿qué pasa? que la operación realmente audaz fue la que llevó a cabo el otro equipo en este caso el equipo de Adrian von Felkerson era un era un no sé cómo decirlo pero era un un báltico nacido en los países bálticos de ascendencia alemana su familia era una familia aristócrata y había tenido un general en el ejército del zar un perdón un abuelo que era general en el ejército del zar y yo no sé si su padre o algo así era también almirante del ejército del zar con la revolución y con el régimen soviético tenía pocas claro tuvieron que huir de Rusia fueron los típicos rusos blancos que Felkerson era una persona de ideales aristocráticos era además muy caballeroso pero era un tipo muy audaz y vamos a ver la audacia que tuvo al entrar en la propia ciudad de Maikov con un camuflaje que era en este caso eran uniformes del NKUD que era la policía militar del régimen soviético lo que consiguieron fue a mi juicio creo que es una de las operaciones más increíbles de de todas las que llevaron a cabo los brandenburgueses porque Felkerson con un grupo de 60 escasos rusos diría porque la mayoría eran rusos o bálticos como él aunque fueran de origen alemán dominaban todos el ruso vestidos con uniforme del NKUD se infiltraron en la en las tropas soviéticas que estaban en retirada consiguieron hacerles creer que que eran efectivamente gente del NKUD consiguieron consiguieron hacerse con una serie de camiones y vehículos de hecho para mayor detalle no me quiero entender mucho pero para mayor detalle hay un libro que tengo aquí que es de la editorial Osprey Behind Soviet Lines Behind Soviet Lines aquí se ve y aquí veis estos los que vienen en los camiones rusos son los brandemburgueses vestidos con traje con el uniforme ruso en este caso el NKUD y atacando a los por este lado los fusileros y a ingenieros soviéticos que tenían las cargas de demolición en los puentes y además en la ilustración se ve perfectamente las cargas de demolición las cargas de demolición sí y bueno pues ahí esta operación se detalla bueno se ve muy en profundidad y Von Felkerson llegó con esas camiones se hizo pasar por un comandante del NKUD se presentó al general del NKUD que se hizo amigo suyo le hizo partícipe este general de todas las pormenores del despliegue soviético alrededor de Maikov de donde estaban los sitios donde se iban a efectuar las voladuras de pozos petrolíferos de refinerías donde estaban situadas las tropas y los puestos fortificados que debían defender Maikov de la avanzadilla alemana que estaba a punto de llegar y Volkerson llegado el momento el día previsto después de estar varios días allí infiltrado dividió a sus tropas en tres a sus 60 hombres en tres grupos uno de ellos dirigido por el mismo se dedicó a recorrer todas las fortificaciones toda la línea fortificada de Maikov diciéndole a las tropas por ejemplo iban los artilleros y le decía a los artilleros que los alemanes vienen por otro lado que tenéis que llevar los cañones a otro lado y cogían los artilleros y se llevaban los cañones a otro lado llegaban a una zona de fusileros y le decía el coronel de los fusileros soviéticos mira no he recibido orden de que me tengo que retirar y le decía Volkerson pues llama a la central de comunicaciones en Maikov para que te digan los del NKVD que te tienes que retirar llamaban a la central y no había comunicación y claro no había comunicación por radio no había comunicación por teléfono bueno pues te traes tu hombre razón y se retiraban ¿qué pasa? que uno de los otro de los equipos que había enviado en los que había dividido su unidad de los tres equipos otro de ellos fue enviado a la central de comunicaciones y bueno en el libro detallan con pelos y señales como entran allí hacen salir a todo el personal porque vienen los alemanes porque está habiendo bombardeos los engañan y ya una vez que se han ido vuelan el edificio por los aires y se escabullen entre la multitud con lo cual de golpe todas las comunicaciones de las fuerzas defensivas soviéticas quedan anuladas la defensa completamente descabalada y el tercer equipo por desgracia fue el que no tuvo tanto éxito porque ese ya tenía la misión de ir hacia la retaguardia donde estaban los pozos petrolíferos que no era una zona concreta sino estaban repartidos por una región de muchos kilómetros cuadrados y boscosa y tenían que ir buscando pozo a pozo y su misión era conseguir convencer a los equipos de emolición de que se marcharan sin volar los pozos o si no lo conseguían pues acabar con ellos y hacerse pasar por ellos hasta que llegaran las tropas alemanas en este caso la mayoría de los pozos fueron volados y no se consiguió el objetivo más que en casos contados y no se pudo poner en marcha no se pudo poner en marcha la industria petrolífera en Maikop que era el objetivo al final de la operación o sea que una operación muy bien ejecutada que a Fulkerson le valió también la cruz de caballero en este caso pero el objetivo final tampoco se consiguió porque los soviéticos acabaron volando los equipos de demolición acabaron volando los pozos en cuanto en cuanto vieron que empezaban los alemanes a atacar la zona si de hecho lo que aparece bueno aparece cuando llegaron las tropas alemanas incluso italianas ahí a Maikop aparece tuberías tuberías sin usar que las podían haber utilizado perfectamente los alemanes pero claro si les destrozaron la mayor parte de los pozos pues poco podían trabajar pero sí que es una misión digamos exitosa desde el punto de vista táctico es verdad que a lo mejor desde el punto de vista estratégico no se logró la captura completa pero bueno es un ejemplo de cómo a veces unos pequeños grupos se pueden insertar y generar lo que hablábamos del caos y bueno y en este caso que te hagan caso es decir lograr que el enemigo te haga caso como bueno yo creo que en este caso lo que triunfó fue el uniforme es decir si te llega una compañía de NKWD unos 100 hombres a imponer el orden en aquel momento sí o sea ni te planteabas que ese podía ser alemán era de NKWD en sus pantalones azules vestía mucho y había que obedecer por si acaso si no puede ser que te mandasen a para Siberia y entonces mejor por si acaso sí además este oficial Adrian von Felkerson era un oficial que tenía aparte del adiestramiento que los franemburgueses que de su unidad habían recibido en la academia de Alemania pues él les hacía pruebas adicionales por lo visto les ponía un poco en situación les hacía como una especie de exámenes cara a cara y les decía bueno tú te encuentras en una situación tal viene un un coronel te dice qué tal tú cómo reaccionas o sea que les ponía en tesitura y les obligaba a improvisar y esta capacidad improvisatoria es muy marcada en Felkerson y es lo que hizo que por ejemplo más avanzada la guerra la fama de este de este raid de Maikop llegó a las altas esferas evidentemente y más avanzada la guerra Otto Skorzeny cuando crea las las Jack Fervende como sustitución como herederos un poco de los brandenburgueses que hemos comentado pues elige a Felkerson como ayudante y es y es donde lo vemos más adelante cuando Skorzeny en una de las múltiples operaciones que llevó a cabo a Bómbolo y Platillo pues por ejemplo la captura del castillo de Guda que permitió que Hungría siguiera combatiendo al lado del eje en el último tramo de la guerra pues aparece en la foto Skorzeny y a la derecha se ve a Adrian Folkerson ya vestido con un uniforme de las SS porque él sí que decidió cambiar de uniforme con tal de seguir llevando a cabo las mismas operaciones el mismo estilo de operaciones esa imagen creo que la vi esperamos un día sí yo te lo he pasado debe ser la última de las fotos y y la verdad es que durante toda la guerra pues bueno lo que restaba de guerra tuvo un papel bastante importante se convirtió además en un oficial de enlace y con bastante talento para coordinar operaciones le vemos sobre todo en Yugoslavia y coordinando esfuerzos de cuando ya los randenburgueses se expandieron a la división entonces tuvo bastante importancia también como como oficial de enlace y luego la operación que mencionabas tú que es la última que quería tomar un poco de de Rusia es la del cruce del estrecho de Cuba que en este caso incumbió a una nueva una nueva compañía que se creó en el año 42 dentro del regimiento fue la 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 compañía de ingenieros ligera de ingenieros y su objetivo era el desembarco especialización desembarco anfibio su participación en el cruce del estrecho de Cuba un poco para poner en contexto a los oyentes cuando avanzaban hacia el Cáucaso las tropas alemanas dejaban a la izquierda la península de Cuba que está justo al otro lado de Crimea al este de Crimea claro era una zona bastante interesante desde el punto de vista logístico porque todos los suministros alemanes pasaban por Rostov y Rostov era un cuello de botella porque los alemanes tenían dos ejes el de Stalingrado y el de Don así que era muy interesante contar también con una cabeza de puente logística entre Crimea y Cuba para enviar los suministros al Cáucaso en este caso era importante hacerse con los puertos de Anapa y de Negrosís que se encontraban en esa región y para ello pues se utilizó a la la de Pionera Campañí para desembarcar desembarcaron de noche tomaron las playas y permitieron que varias divisiones alemanas y romanas avanzaran por toda esta región y pusieran en jaque a los soviéticos en esta zona fue también un éxito de operación pero bueno tampoco quiero entrar mucho en profundidad porque fue una operación un poco más marginada ya nos vamos al año 43 ya en el año 42 nuevamente los hamburgueses después de tantas campañas pasan lo mismo que en el 41 vuelta a Alemania y en el 43 el 9 de abril es cuando ya Canaris le quitan el mando ya en este caso se dice él quería seguir expandiendo todo lo que pudiera pero ya en este momento ya Canaris empieza a entrar en desgracia ya se ha descubierto que no era suficiente nazi no no era suficiente nazi y ya se empezaba a recelar de él que hacía movimientos que ya no era de interés para el régimen era de interés para él y decidieron quitarlo de medio pero bueno esto ya es del año 44 pero en el año 43 se propuso la creación de la división Brandenburgo en este caso la división pasó a tener nada más y nada menos que pasamos de una división de un regimiento de tres batallones y varias compañías a una división de cuatro regimientos y varios batallones sueltos o sea que el proceso de expansión fue brutal claro pero aquí entiendo que se pierde calidad de las tropas ya no serían ya con el mismo entrenamiento exactamente pero además de que se pierde calidad también su finalidad que era actuar en vanguardia y el sabotaje en el territorio enemigo también va cambiando porque en el año 42 es la única la última ofensiva alemana que tiene éxito en el año 43 ya pasamos al año de la batalla de Kursk que como todos los oyentes creo que estarán informados no tuvo éxito fue de hecho recientemente acabamos de publicar en podcast y hace tiempo ya en youtube un programa sobre la batalla de Kursk muy interesante y muy recomendable sí pues ahí los brandemburgueses también estaban preparados para intervenir pero al final como no hubo penetración de las líneas soviéticas no intervinieron en el año 43 aquí lo que se decide es crear un primer regimiento que este regimiento tiene el apelativo de Jäger como tú has comentado antes y que en total tenía tres batallones con entre 11-12 compañías aunque en muchas de ellas no se llegaron a constituir porque efectivamente es que no había efectivos para y gente preparada para tantas unidades el segundo regimiento también tuvo entre 10-12 compañías el tercero lo mismo y el cuarto fue un poco más se expandió un poco más llegó hasta tener 13 compañías y luego aparte pues tenemos tenemos algunas compañías independientes que siguieron manteniendo su estatus la compañía paracaidista por ejemplo el que acabamos de mencionar la compañía Amphibia fue elevada a rango de batallón y se convirtió en el batallón de Kisten Jäger que es algo así como cazadores de costa costeros un poco por la especialización Amphibia sí e incluso los rusos empezaron a agruparse en un batallón concreto que se llama Batallón de Lesionarios Alexander con dos compañías la compañía blanca y la negra hay que decir que bueno la blanca eran los rusos digamos rusos ucranianos violorrusos y la negra estaba integrada por lo que eran nacionalidades del Cáucaso pues georgianos aceríes chichenos tártaros de Crimea o de Turquestán también gente de Asia Central y luego pues había también un incluso un batallón de cazadores de montaña que Vichieger también se creó o sea que el proceso de expansión de todas maneras cuando hablamos de batallones ojo porque hay una comparativa aquí en el libro de 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 Paterson que estamos hablando es una comparativa entre los efectivos de un batallón de infantería normal y los efectivos de Brandenburgo mientras que un batallón normal tendría en torno a 800.000 efectivos el Brandenburgo nunca pasaba de 400 o sea que las compañías o sea que sí sí que seguir siendo como ligera bueno también sí sí al final es que eran cazadores eran pequeñas unidades y las compañías muy 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 reducidas bueno y en en esta fase de la guerra en que ya no tenemos operaciones ofensivas lo que tenemos es que los Brandenburgueses se les trata de buscar otra salida y una vez que se ha autorizado la creación de la división pues es prácticamente automático que se decide que el control sobre la misma pase del Adver como hemos dicho que hay tan desgracia de Canaris al Overcommando de Verma que es el OKW de hecho en el libro de Salamina el que tenemos los dos y que hace un 5% de descuento a los seguidores de Benugartis viene un mapa del despliegue de la división Brandenburgo es interesante ver como se despliega ahí es donde se ve una copia de un mapa de época y se ve como los trasladan a distintos escenarios distintos al Rus sí bueno la realidad es que de pronto el comando de o sea el overcommando del Verma que es el OKW está en Merlin y un poco sus funciones eran no eran tanto el frente del este como más bien su objetivo era el frente de la lucha contra los aviados occidentales sí porque había el OKH y el OKH el OKH era el que se encargaba del frente del este estaba el del GER que era digamos de infanterías y eran sí exactamente Verma es un poco como fuerzas armadas y GER es como el GER de la tierra exacto y entonces claro ahí lo que tenemos es que el overcommando del Verma dice bueno ¿para qué empleo yo esto? si yo a mí el frente del este no es de mi incumbencia me toca a mí dirigir esta unidad pues lo que hace es buscarle encaje en algún tipo de misión en su zona de operaciones ¿y qué encaje le busca? pues bueno como su zona de operaciones es defensiva eminentemente pues tiene que ver dónde puede realizarse actuar ofensivamente esta unidad y el el único lugar donde puede actuar ofensivamente es aquellos territorios de Europa que no controla el tercer raíz ¿cuáles son? pues los territorios de Yugoslavia y Grecia donde los movimientos partizanos son de tal magnitud claro que han excedido la medida y hay prácticamente repúblicas partizanas que que están actuando como zonas que no controla el raíz claro y donde se reclutan ejércitos se llegan envíos de armas y bueno los partizanos de Tito y los partizanos de LL Elas y Edes que eran los movimientos monárquicos y comunistas de los guerrilleros griegos pues esa es la zona donde se va a enviar a todos los randenburgueses van a acabar allí aunque el tercer regimiento durante un tiempo va a tener varios batallones en la zona de Rusia en el año 43 pero al final todos irán a Parada de Yugoslavia y Grecia Sí claro justo en el mapa este parece todavía en el frente ruso y la mayor parte en Yugoslavia Exacto y aquí ya estas unidades que son enviadas a los Balcanes y bueno algunas también llegaron a Francia e Italia por ejemplo los Christian Jäger durante un tiempo hay varias compañías en Italia Sí en la zona centro y en Marsella y en Marsella también y luego hay algunas compañías especializadas en guerra antipartisana que es en lo que se acaban especializando los randenburgueses en la zona de de Bercors que es el macizo francés la parte de los Alpes franceses también allí intervinieron algunos randenburgueses que era también una de las zonas así de guerrilla en Francia más complicadas y bueno y en en la batalla de los Balcanes en la batalla por los Balcanes entre guerrilleros y tropas de ocupación pues los randenburgueses tuvieron bastante bastante éxito la verdad es que hay que decir que se desempeñaron bastante bien aunque era una guerra muy cruel porque no se hacían prisioneros ni de un lado ni de otro pero los randenburgueses por su especialización en tantos campos pues eran tropas ofensivas que podían poner en jaque a a a a a los guerrilleros en su propia zona de operaciones y concretamente los vamos a tener en la operación en varias operaciones para acercar a guerrilleros y destruir núcleos guerrilleros la más famosa es la que la que se hizo para capturar a Tito al líder de la guerrilla comunista que no salió bien porque Tito logró huir pero los randenburgueses formaron parte del componente terrestre de la operación como fuerza rápida de intervención combinados con un regimiento paraguidista de las SS que la mayoría eran eran no eran reclutas voluntarios sino que eran forzosos era una unidad casi penal porque lo soltaron en el centro del dispositivo o sea la mayoría se los cargaron la premisa básica de la fundación que todos voluntarios ya sí en este caso no eran todos eran ese eran o sea eran voluntarios de la SS gente que había luchado en la SS pero que por algún tipo de disciplina tenían sí tenían cargos tenían cargos penales habían estado en la cárcel o les habían degradado cosas de estas sí un batallón de castigo de toda la vida exacto un batallón de castigo de toda la vida y quizá un poco esta fue una de las últimas operaciones que intervienen los randenburgueses pero quizá la más famosa y la que yo quisiera ya un poco para rematar ahora nos vamos a Grecia de nuevo nos vamos a ir a Grecia a Leros a la isla de Leros efectivamente que es donde de verdad los randenburgueses tuvieron tuvieron un su momento de gloria y quisiera y quisiera un poco hacer mención a otra película como tú has hecho mención a una hace poco pues a la famosa película de los cañones de Navarone esta es una película que para los amantes del cine de la segunda guerra mundial yo creo que que es mítica porque ves ahí a los comandos ingleses como intervienen para cargarse unos cañones y tal y lo curioso es que al principio de la de la película hay un trozo introductorio en el que se explica un poco las circunstancias en que se lleva a cabo la operación por parte de Anthony Quinn y Gregory Peck y compañía y en esta operación se habla de que los ingleses están aislados en una isla que se llama Keros y bueno los los alemanes los tienen allí rodeados no pueden salir y la única manera es enviar allí unos barcos a través de un canal donde hay unos cañones y sacarlos y evacuarlos antes de que los alemanes lancen una operación y dicen la flor y nata del ejército alemán está lista para saltar sobre la isla de Keros bueno la isla de Keros en la ficción no existe la isla de Navarone tampoco son ficciones pero tienen detrás un pozo de realidad y es que la isla de Leros sí que fue atacada por los británicos en el año 43 está en una zona que se llama las islas del Dodecaneso y es una zona que estaba ocupada por Italia cuando Italia en el año 43 de septiembre se retira de la guerra los aliados invaden el sur de Italia y todos los soldados italianos dejan de combatir y digamos los alemanes tienen que ocupar su lugar en Yugoslavia en Grecia se desata entonces una operación especial para desarmar a los italianos ir tomando los siglos exacto que pasa que los ingleses fueron bastante hábiles y en esa zona del Dodecaneso que era estratégicamente importante se adelantaron y enviaron fuerzas por mar para hacerse con el control de varias islas consiguieron hacerse querían hacerse con el Dodecaneso entero pero consiguieron hacerse solo con dos con la isla de Kos y la de Leros y en ambos casos las guarniciones italianas cambiaron de bando y se unieron a los aliados con lo cual a los miles de ingleses que desembarcaban en esas islas se unían los miles de italianos que ya estaban en allá o sea que eran fortalezas italianas reforzadas por tropas especiales inglesas varios batallones e incluso con aviación también en caso de Kos y de pronto se encontraron los alemanes con que tenían en el mar Egeo muy cerquita de la costa de los Balcanes varias islas que tenían aeródromos y desde esos aeródromos se podía bombardear las refinerías de Proiesti en Rumanía y volvemos volvemos siempre al petróleo como vital en esta guerra y para Alemania Hitler enseguida dio la voz de alarma y dijo aquí hay que mandar a todas las tropas que tengamos en esa zona disponibles para que reconquisten estas islas porque esto es de vital y importante ¿qué tropas casualmente estaban en esa zona destinadas que fueran de élite y especializadas en este tipo de operaciones los brandenburgueses y aquí tenemos un poco el canto vecino de los brandenburgueses y su operación de más éxito que fue la reconquista de estas dos islas porque tenía un doble componente de ya digo aparte de la dificultad desembarcar en unas islas pequeñas plagadas de enemigos por aire y por y por el mar en este caso se utilizó a la primera compañía del batallón de Christian Jäger de acuerdo que se encontraba en la zona de Atenas acantonada junto con elementos del primer regimiento de Brandenburg del tercer batallón del primer regimiento más luego algunas tropas que había destinadas en la zona de Creta y luego también el elemento paracaidista fue compuesto por un batallón del segundo regimiento de paracaidistas de la LUPACE que eran los paracaidistas convencionales más luego la propia compañía paracaidista Brandenburguesa especializada que debían efectuar el asalto aéreo bueno al final se consiguió se consiguió el desembarco aéreo en COS tuvo un éxito rotundo y en Leros también pero fue muy costoso se perdieron muchas vidas pero al final se consiguió tomar el el control del puerto y bueno y al tercer Reich esta operación después de tantos debacles que estaban teniendo a lo largo de de este último año el desembarco en Sicilia en Italia la derrota en el frente del este claro todas estas operaciones hicieron que Alemania el único éxito que podía poner en los periódicos fue la las operaciones en el Dodecaneso y hay muchos muchas fotos existen de aquellas operaciones no sé si las estarás poniendo Francisco sí 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 a la gente que está viendo el programa en Youtube ya sea en directo en diferentes algunas que de las tuyas hay alguna fotografía que habrán visto en la que se ven a mí siempre me ha parecido icónica porque ves a los grandemburgueses vestidos con una uniformidad totalmente dispar y muy informal porque los ves pues con uniformes de estilo tropical tropical así más clarito utilizaba el Africa Corps pues les dieron esos uniformes y luego hay una foto por ejemplo en la que se ve cómo fue una operación de armas combinadas se ve un marinero de la Cris Marine que manejaban lanchas de desembarco pequeñitas pero rápidas que podían llevar a lo mejor un total de 40 hombres o a lo mejor algún cañón y poco más y tenían que dejarlos en la playa corriendo y escapar o cubrirlos con las ametralladoras que tenían en la estación y luego se ven pues a los paracaidistas con su uniforme paracaidista y a los apranenburgueses con el uniforme tradicional de Jägger que comentabas tú y de y de la Wehrmacht así que bueno es curioso porque estamos habituados muchas veces a ver los desfiles todos muy igualitos y tal y aquí vemos la realidad ya de Alemania en el año 1943 las dificultades para mantener un un suministro en condiciones y bueno y y la verdad es que son unas imágenes que a mí me siempre me han chocado porque reflejan un poco que oye los alemanes también tenían sus fuerzas de operaciones especiales y que esa gente no eran tipos de dos metros con los ojos azules y rubios y la raza aria sino que la mayoría era gente normal y corriente que muchos de ellos ni siquiera eran alemanes hay que decirlo también y que bueno gente normal que trató de cumplir con su misión de la mejor manera posible y en unos entornos totalmente desfavorables en los que lo único que podías esperar era morir o salir mal parado pues espero que a los oyentes les haya gustado este programa sobre el Brandenburgo que son los protagonistas de tus dos libros que recomiendo a la gente que los lea Bertmatchia que es el digamos el título común de la serie ¿no? uno publicado por HRM y otro policurjo bueno realmente son del mismo grupo del grupo HRM los dos libros si a alguien le puede llamar la atención que no es que se ha cambiado el libro por tal sino que es bueno un cambio un giro en la estrategia comercial de HRM exacto y los dos libros son muy recomendables yo el primero ya lo leí y ese lo puedo recomendar 100% y el segundo todavía no lo leí porque no me da la vida a leer tanto y lo tengo ahí pendiente pero si es como el primero me va a gustar seguro y después también hago este recuerdo ¿no? para los oyentes después seguimos un poco hablando nosotros que si compran a través de edicionesplatea.com tengo el enlace en la descripción y ponen el código BINUMARTIS hay un descuento para leer el libro que estuvimos citando ya varias veces Los brandemurgueses de Hitler de Lorenz Peterson en el que ese que tiene justo que es un libro muy recomendable el único en español después hay otros que ya hablamos a lo largo del programa hablamos de él a lo largo del programa de los libros de Osprey otros libros de otros autores que puse algunos en la descripción también o si queréis echarles un ojo pues volvemos ya a estar con Juan y Juan muchas gracias espero que que cuando quieras vuelvas a ver un artist a hablar de algo de la segunda guerra mundial que te apasione o de tu tercer libro que no sé si estará pronto o tardará si ahí he escrito una tercera novela de momento no no tengo nada hablado con la editorial pero vamos que mi idea si es que cuando puedas ver que salga pero ya está vamos ya hay una tercera parte pero antes de eso porque sé que el mundo editorial tarda a veces yo me acuerdo cuando escribí mi libro el de Cayo Mario fue en septiembre cuando lo entregué y salió en abril o sea van lentos por tanto en ese tiempo acuérdate de ver un artist y cuando quieras volver a contaros una historia estás invitado voy a ver si la gente que lo está viendo en directo en Youtube tiene alguna pregunta algún comentario sí hola el episodio es fantástico por poner una pega los volúmenes de cada participante deberían estar demonizado bueno esto ya es que es cosa de la distancia de los micrófonos es complicado eso a los que lo ven en vídeo les comento es complejo por la tecnología cuando lo paso al podcast tengo una una posibilidad de edición que iguala los sonidos vale es decir es más molesto en directo que diferido vale los brasileños estuvieron en relación con la masacre de Cefalonia te suena la isla de Cefalonia pues no además cuando he estado esta mañana revisándolo comentaron que no que se habían negado en Cefalonia claro fue una de las típicas operaciones de desarme de los italianos los vandenburgueses parece ser que se negaron y no tuvieron participación fueron otras unidades alemanas vale es interesante matizar esos puntos porque cuando hablamos de siempre de Alemania hablamos bueno a veces de crímenes de guerra unidades que estuvieron más o menos en cuestión es cierto que la Berma como unidad el GER no estuvo condenado sino las unidades de agua feneses sí por crímenes de guerra en genérico lo digo el global de la unidad y a mí no me suena haber leído nunca que los randemburgueses estuviesen como unidad condenada por crímenes de guerra no me suena no me suena no me suena pero sí que sé que algunos grandes burgueses algunos oficiales fueron ejecutados fueron ejecutados por crímenes de guerra sí eso es muy habitual otra cosa es la unidad completa la unidad de todas maneras fíjate yo no lo sé muy claro pero creo que la Bermach como organización creo que fue también también entera de nada creo vamos me suena a mí me suena que las Waffen SS estuvo toda la unidad todo pero los soldados rasos estaban exentos de la condena algo así era pero bueno no sé si todo el ejército alemán no sé bueno puede ser eso no me acuerdo me tengo que preguntar a la gente que escribió sobre el tema sí es que tendría que ser gente que supiera de los juicios de Nuremberg sí estuviera enterada en esa parte es una parte más más judicial quizás sí pero a mí no me suena que es más completo pero bueno puede ser puede ser pues alguna pregunta más pregunta si hubo algún español entre los o español entiendo alemán que vivís en España a mí argentino sí me suena chilenos pero españoles en la en cual en los vandemburgueses es un español pues no no me suena no a mí tampoco me suena a ver lo que me suena es que ha habido seguramente a lo mejor va por este lado que hubo alemanes emigrantes que habían emigrado a América del Sur eso sí no no a Chile a Argentina eso sí eso sí hay alemanes que emigraron a América del Sur y luego volvieron a combatir en Alemania por ejemplo uno de ellos el mayor Benes que he comentado hace poco era de ese tenía ese perfil sí es lo que me parece yo comenté también y nada más yo creo que lo del sonido sí es verdad que me fijé y ya moví el micrófono no sé si el mío es el que suena menos o el tuyo pero sí que en póster lo puedo reeditar y puedo mejorar el sonido en este sistema no sé o sea mejor es que no sé hacerlo y se puede hacer siento las molestias lo importante aquí Juan pasa con muchos invitados a veces el sonido no es bueno pero yo creo que lo importante es el mensaje en este caso un programa interesantísimo de dos o tres horas no lo voy a dejar de echar porque son idones perfectos es decir grabamos en casa grabamos en casa yo en mi despacho y tú en el tuyo yo con Francisco perdona mira voy a aprovechar porque es que he tenido suerte y el libro es muy gordo pero he tenido suerte y he encontrado la pregunta de Cefalonia mira si el lector el oyente quiere tomar nota en la página 338 del libro de Patterson que estamos hablando de la editorial San Mamina 338 al final dice la división literal la división Brandenburgo fue criticada tanto por el comandante de la primera división Gebirge como por la sección de operaciones del estado mayor del OKH por no tomar parte en el asalto a Cefalonia se formularon graves acusaciones a la división al considerar Berlín que estaban obligados a ofrecer sus servicios para el ataque o sea que aquí está sí, sí está desmintiendo que participara así que si se puede contestar en base a la fuente de hecho lo están criticando casi de cobarde o de traidor Alemania exacto que su obligación era haber intervenido en Cefalonia pues yo creo que con esa respuesta más o menos solucionamos ese problema de los crímenes de guerra en Cefalonia no en otros sitios también es lógico es lógico en una unidad que actuó en lucha antipartisana que sea condenada por crímenes de guerra porque en ese tipo de guerra no hay cuartel es una guerra sucia una guerra de ejecuciones es decir es una guerra que sí está vinculada a un crimen de guerra es decir es lógico y aplastante de hecho desde que se creó la división en abril del 43 y empiezan a participar en Yugoslavia y Grecia pues evidentemente hay individualmente seguro que hubo responsables de crímenes de guerra pues nada Juan muchas gracias y espero que te haya gustado esta segunda experiencia en ver un arte conmigo hablando sobre algo que nos gusta a los dos que es la historia militar en este caso de la segunda guerra mundial y de los brandenburgueses que son los protagonistas de tus dos novelas que nos llevan a Ucrania y a Crimea y hablamos de esta campaña hace tiempo en nuestro canal de Youtube y en Pózcar la gente si quiere volver a escuchar a Juan Alcocer Sanz busquen campañas de Ucrania y Crimea y pueden disfrutar un poco más de su forma de contar historias espero os haya gustado a todos este viaje en el tiempo para conocer a los brandenburgueses que en alemán son los brandenburg y igual en presente en plural que es algo que aprendí preparando este programa y lo de brandenburgueses en plural es algo que nos viene del inglés y nosotros lo podemos decir ellos es brandenburg de cualquier manera por lo tanto si alguien quiere buscar en inglés pues que busque en singular brandenburg y en alemán solo brandenburg porque lo de decir en plural esta unidad es cierto que los alemanes no lo emplean solo existe el singular para ellos lo digo por si acaso alguien quiere buscar imágenes que es difícil de encontrar yo estuve buscando y si ven que están repetidas es por eso y a los oyentes de podcast espero os haya gustado este programa e informaros que existe también la opción de ver nuestras historias habladas en nuestro canal de youtube buscar ver un artist en youtube y suscribiros para poder participar en estos directos haciendo preguntas y nada más no hay ninguna pregunta más en el directo que esas dos que nos hicieron y a todo el mundo os recuerdo que si os gustan nuestras historias darle a me gusta o como dicen los youtubers like y compartir en vuestras redes sociales para que más gente disfrute de nuestras historias habladas y sobre todo seguirnos en redes sociales para estar al día de nuestras novedades y de nuestras fotos imágenes que vamos compartiendo en todas las redes sociales y ya sabéis si os gusta ver un artist historia militar podéis invitaros a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ver un artista porque los historiadores necesitamos recuperar fuerzas después de contar una historia hablada muchas gracias a todos y hasta el próximo programa que no se sabe a dónde nos llevará pero seguro que nos llevará a un lugar al que todos nos gusta que es la historia militar muchas gracias y hasta la siguiente historia Juan muy bien gracias igualmente vamos a ver vamos a ver si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ver un artist pero también a través del sistema de fans de iVox es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas ya sabéis que nacimos con un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás muchas gracias a todos y os invito y os invito a combatir nuestros programas para que lleguen a más gente y os invito a la Ya sabéis, Bellum Artist Historia Militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com No os olvidéis, Bellum Artist es el blog de la historia militar. Muchas gracias.